Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, la gente navega, invitada por la hermana Zoe a hacerse a la mar, justo en el esfuerzo por cambiar al verdugo, Barba Blanca llevó a sus piratas a correr a un lugar no lejos de la plataforma de ejecución, siempre y cuando avancen un poco para llegar a la plataforma de ejecución, en ese momento, los tres perros rojos parados en la plataforma alta no puede quedarse quieta, si realmente dejan que Barba Blanca lidere su grupo pirata para salvar a Marco, entonces la cara de su armada realmente se perderá, y esta ejecución pública realmente se convertirá en una broma, parece que solo puedes disparar, el hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca, da mucho miedo, vi que después de que el simio amarillo bromeó sin prisa, toda la persona instantáneamente se convirtió en innumerables luces doradas y desapareció en su lugar, y el perro rojo y el faizán verde no se quedaron atrás, saltaron y rápidamente corrieron hacia la Barba Blanca, Jade Kiongou de dos metros y medio, En este momento, el simio amarillo había llegado al cielo sobre Barba Blanca, mirando al Barba Blanca de abajo que estaba matando en todas direcciones, las manos del simio amarillo florecieron instantáneamente con una luz deslumbrante, e innumerables láseres que contenían una energía aterradora se dispararon hacia Barba Blanca, corten. Ni siquiera está cerca. Ante el abrumador ataque del simio amarillo, Barba Blanca de repente sonrió. En opinión de Barba Blanca, este ataque, aparentemente aterrador, pero el efecto real es lamentable, vi a Barba Blanca instantáneamente golpeado en el cielo, acompañado por una grieta en el espacio, esas rápidas balas de luz no cayeron, y todos quedaron impactados en el aire, y el perro rojo y el faizán verde también llegaron a Barba Blanca, Gran Spitfire. El magma caliente se precipitó instantáneamente hacia la Barba Blanca, mirando al perro rojo frente a él, la nube de Kong cortada en la mano de la Barba Blanca, y la energía de la fruta de choque también estaba unida a la hoja, solo un golpe, el magma del perro rojo fue dispersado por todos los impactos, y Kong Yunche también cortó hacia el perro rojo sin reducir su poder, este cuchillo, instantáneamente asustó al perro rojo con una voltereta hacia atrás y lo esquivó hacia atrás, boom. Cuando las nubes cayeron pesadamente, el suelo quedó instantáneamente cortado de un barranco aterrador, al ver esta escena, el perro rojo también tuvo miedo por un tiempo, pero no esperaba que este tipo con Barba Blanca pudiera estallar con un sonido tan aterrador. Poder, go la la la, pequeño fantasma congelado, no soy tan viejo. Repeliendo al perro rojo, la mirada de Barba Blanca de repente miró hacia la parte superior derecha, solo para ver que el Faisán Verde en ese momento estaba saltando en el aire, y cuatro lanzas de hielo se habían condensado a su alrededor, al escuchar las palabras de Barba Blanca, el Faisán Verde no pudo. No pudo evitar cambiar su rostro, y antes de que el Faisán Verde pudiera reaccionar, la Barba Blanca había golpeado el aire frente a él con un puñetazo, el horrible crujido apareció de nuevo y la aterradora energía de choque bombardeó instantáneamente el cuerpo del Faisán Verde, click. Vi el cuerpo del Faisán Verde en el aire explotar en una escultura de hielo y hacerse añicos, y luego estrellarse fuertemente contra el suelo, es realmente, un monstruo difícil. Limpiándose la sangre que se derramaba por las comisuras de su boca, en la cara del Faisán Verde también es extremadamente fea mirando hacia la Barba Blanca, aunque ha sido elementalizada de antemano hace un momento, pero esa fuerza, aún así se lastimó, considerando que todavía hay una gran cantidad de armadas en el cuartel general, las tres principales. Los generales simplemente no pueden iniciar una guerra en absoluto, bajo una breve confrontación, ninguno de los tres generales principales puede aprovecharse de Barba Blanca, papá es digno de ser padre. Hermanos, apresúrate, ah. Los tres generales son sólo eso. Rescata al Capitán Marco. Al ver que el papá de Barba Blanca, puede enfrentar a los tres generales mayores al mismo tiempo sin quedarse atrás, todos los miembros del grupo de piratas de Barba Blanca tiene aún más moral y una vez más, lanzó un feroz ataque hacia la plataforma de ejecución, y los tres mayores serán arrastrados sólo por Barba Blanca, lo que resultará en no mucho poder naval frente a la mesa de ejecución, en cuanto a los Marquiu, es aún más difícil contribuir, jugando salsa de soja en el campo de batalla, haciendo recados casualmente. Justo cuando los miembros de los piratas de Barba Blanca estaban a punto de correr debajo de la mesa de ejecución, xui, boom. Con una bala de cañón cayó frente a la mesa de ejecución, la violenta explosión instantáneamente hizo volar a todos los piratas que acababan de llegar. ¡Qué hombre! Maldita sea, está a un paso. Rápido. Sigue corriendo. Al ver que estaba a punto de llegar a la plataforma de ejecución, la marina incluso tenía proyectiles para bombardear, pero esto no pudo detener la moral del grupo pirata de Barba Blanca, los piratas detrás continuaron cargando hacia adelante, justo cuando todos llegaron a la plataforma de ejecución. Lugar de la explosión, el humo que se levantó debido a la explosión, una figura salió lentamente, ¡eh! ¡Qué hombre! No lo sé, no te preocupes por él, apresúrate. Es inútil detener a cualquiera que esté delante. Al mirar la figura en el humo, aunque los miembros del grupo pirata de Barba Blanca estaban un poco desconcertados, pero ahora no era el momento de esperar, con un rugido, todos corrieron instantáneamente hacia el humo, ¡Bum! Cuando la primera persona entró corriendo, antes de esperar a que las personas que estaban detrás lo siguieran, solo escuchó un fuerte ruido y una figura, instantáneamente salió volando del humo a una velocidad más rápida. Cuando todos fijaron sus ojos, no fueron los primeros compañeros en entrar corriendo. ¿Cuál es la situación? ¿Quién diablos está dentro? Esta repentina escena hizo que el avance del grupo pirata de Barba Blanca se detuviera instantáneamente, y ante las preguntas de todos, los compañeros que fueron disparados antes de que pudieran decir una palabra, sus cabezas se inclinaron y murieron. H.M.P.H. Piratas, este camino está prohibido. Justo cuando todos estaban desconcertados, una voz repentinamente salió del humo, y luego una figura fuerte salió lentamente, viendo a la gente que venía, a todos los miembros del grupo pirata de Barba Blanca. Instantáneamente dio un paso atrás con miedo, mientras la marina estaba radiante y todos miraban hacia la gente con cara febril. Teniente General Karp. ¡Excelente! El Teniente General Karp también regresa corriendo. ¡Ja ja ja! Los piratas sufren la muerte. La persona que vino fue Karp que acababa de regresar corriendo al Cuartel General, con la aparición de Karp, la marina instantáneamente lanzó un contraataque, y Karp se detuvo frente a la mesa de ejecución, si quieres pasar, debes enfrentar a Karp, mirando en Karp abajo, los estados en guerra también se sienten aliviados, si Karp no ha llegado, me temo que haré un movimiento ahora mismo, y en ese momento, también será el momento más peligroso para la armada. Claro es este el héroe Karp. Karp es digno de ser el legendario soldado de la marina que capturó a One Piece Roger. Este elemento de disuasión es simplemente demasiado fuerte. El Teniente General Karp es poderoso. Maten a todos estos malditos piratas. En el momento de la aparición de Karp, la gente que miraba la transmisión en vivo en todo el mundo también vitoreó, en este mundo, la cognición de la gente, la marina es la representante de la justicia y, naturalmente, no hay una buena impresión de los piratas. Al mirar a la armada que inició la contraofensiva, la gente también celebró desde el fondo de su corazón. Como si el destino de los piratas de Barba Blanca hubiera estado predeterminado. 10. Mirando a Karp que se detuvo al frente, Barba Blanca no pudo evitar hundirse en su corazón, en este momento, Barba Blanca también entendió en su corazón que si quería salvar a Marco, ahora tenía que confiar en sí mismo. Justo cuando Barba Blanca estaba a punto de comenzar la carga final, de repente apareció una isla en el cielo. Oye, mira al cielo. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué hay una isla volando en el cielo? Es realmente una isla. ¿Qué está pasando exactamente? Al mirar las islas que aparecieron repentinamente en el aire, ya fuera el grupo pirata de Barba Blanca o la armada en el campo de batalla, todos detuvieron sus movimientos en este momento, y los ojos de todos se centraron en las islas que aparecieron en el aire, pero en ese momento, un mal presentimiento brotó en los corazones de los estados combatientes. Maldita sea. No sería ese tipo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? No se supone que deberías apoderarte del territorio de Barba Blanca. La isla que puede volar, en el corazón de los estados combatientes, puede hacer esto, solo la banda de piratas recién levantados, pero lo que desconcierta a los estados combatientes en sus corazones, es que está claro que el periódico dijo que 4-8 está robando a Barba Blanca. Territorio, y ahora hay un cielo sobre el cuartel general de la armada, ¿qué quieres hacer? Mientras la isla en el aire descendía lentamente, el simio amarillo, el faisán verde y los tres de Carp también parecían extraños, después de todo, los tres eran los más expuestos al grupo pirata de novias tontas de la marina. Pero lo que los tres no esperaban era que, el grupo pirata de la novia Doom llegara en ese momento, y vi que bajo los comentarios de todos, la isla en el aire aterrizó pesadamente en el puerto interior, que acababa de ser congelado por el faisán. Auge. Con un fuerte golpe, cinco figuras salieron lentamente del polvo tembloroso. Ejen, Genishi, no puedes reducir la velocidad. Ahógame. Mientras la hermana solo agitaba desesperadamente los brazos, para dispersar el polvo frente a ella, los cinco de Yuanji llegaron a la plaza del cuartel general naval, bajo la mirada de todos. Al mirar a las cinco personas que aparecieron, mientras las armadas a su alrededor todavía estaban desconcertadas, algunas armadas que participaron en la batalla, para rodear y reprimir al grupo pirata de novias mudas, cambiaron drásticamente al unísono. Y los tenientes generales como Esquirel y Fireburning Mountain, miraron a las cinco personas de Yuanji con cara de sorpresa. ¿Por qué están ellos aquí? No están acaparando territorio en el nuevo mundo. ¿Por qué estás aquí otra vez? Maldita sea, algo grande está pasando aquí. ¿Qué hacer? Esperemos y veremos. Mirando al tonto grupo de piratas de novias que apareció de repente, las expresiones en los rostros de la marina cambiaban constantemente, en este momento, nadie en la marina se atrevió a actuar precipitadamente, y en la ardilla y otros miraban aún más cautelosamente hacia Yuanji, y constantemente comenzaron a pensar en sus corazones, el propósito del grupo de piratas de novias tontas frente a ellos de venir aquí, en cuanto al faizán verde y el simio amarillo se retiraron directamente del lado de Barba Blanca. En este momento, a los ojos de los dos, la mayor amenaza ya no es Barba Blanca, sino la fuente 1 y 5 personas que corrieron frente a ellos. Da mucho miedo. Capitán, el capitán adjunto está agregando tres cuadros de habilidad natural. El máximo poder de combate está básicamente aquí. ¿Qué va a hacer esto? Genichi-san. Solo por Yuanji y una persona, tuvo que murmurar el simio amarillo en su corazón, sin mencionar que la otra parte acudió directamente a las cinco fuerzas de combate del barco. El faizán verde en el costado tiene un propósito claro, en el momento de la aparición de Yuanji, la atención del faizán verde se ha puesto en Yuanji, el último fracaso, por lo que el faizán verde simplemente recuerda, esta vez, no te dejará escapar. Fácilmente. Si no fuera por el hecho de que los piratas de Barba Blanca todavía se están preparando para rescatar a Marco, el faizán verde habría llevado a la marina a rodear a los piratas de la novia tonta. Y en el campamento naval, Doflamingo, que todavía estaba remando, de repente detuvo el movimiento en su mano, sus ojos instantáneamente miraron a Genichi y otros que llegaban, originalmente preparados para encontrarse en el nuevo mundo, pero no esperaban que llegara el momento de la reunión. Se adelantó, Fufur. Grupo pirata de novias tontas, divertido e interesante. Esta guerra se está volviendo cada vez más interesante. Mirando a la fuente uno y cinco personas en la distancia, los ojos de Doflamingo escondidos debajo de las gafas de sol de repente, brillaron con un toque de esencia, y varios hilos de seda transparente se desvanecieron, y la mano derecha de Doflamingo se movió extrañamente en este momento, y la emperatriz al lado. Miró hacia la fuente en este momento, efectivamente, como dijo la abuela Sao, ven aquí, realmente puedes ver a Yuandai. Mirando a Genichi, quien es exactamente igual que en el periódico, en este momento, Boyan Kok parece sentir que algo tiene algo más en su corazón, una cara bonita en realidad comenzó a enrojecer levemente, toda la persona se quedó en su lugar y no sé qué pensar, Salome a un lado miró la apariencia del maestro, su rostro estaba lleno de perplejidad, cuando su maestro también mostrará esta expresión. Resultó ser él. Y el ojo de halcón en el costado también brilla en este momento, instantáneamente dejó a vista que está peleando consigo mismo, en este momento, aquí en ojo de halcón, los demás ya no son importantes, ya cuando el grupo pirata de la novia tonta se hizo famoso en él en el mar, Aukye notó a Genichi, un espadachín novato, por lo que Aukye instantáneamente se interesó, y luego, hacia atrás, el grupo de piratas de la novia tonta una y otra vez grandes eventos, originalmente Aukye estaba listo para encontrar el pasado, pero impotente, el pirata de la novia tonta el grupo, corrió demasiado rápido y corrió hacia la isla vacía detrás, el barco ataúd de Aukye está fuera del alcance del látigo, el plan solo puede frustrarse, hacia atrás, cuando Aukye vio la noticia del grupo pirata de la novia muda, fue convocado por él en la marina, cuando vio la noticia, Aukye quería pelear con Genichi, por tantos años sentado en la posición del espadachín número uno del mundo, Aukye no sabe cuánto, hace muchos años todavía puede competir con la pelirroja, pero desde que la pelirroja perdió un brazo en el mar de China Oriental, Aukye no ha estado peleando con la pelirroja, esperando durante tantos años. Finalmente, hay un nuevo candidato que puede hacer que el corazón latente de Aukye se vuelva activo. Por mucho tiempo, justo cuando Aukye estaba a punto de dar un paso adelante, Sengoku parado en el estrado de ejecución de repente gritó, novia tonta. Corre a este lugar en ese momento. ¿Cuál es tu propósito? Al escuchar la pregunta de los estados en guerra, la hermana Sou, que ya había visto la gran escena, todavía estaba tranquila y calmada bajo la mirada de tanta gente. No te pongas tan nerviosa. Simplemente acompañar a nuestro capitán adjunto para completar una cosa. No será bueno. Vi que, como dijo la hermana Sou, los estados en guerra parados en la plataforma de ejecución de repente parecieron sospechosos, uno cosa. ¿Qué tipo de cosas pueden hacer que el grupo de piratas de novias mudas que se apoderó de territorio en el Nuevo Mundo llegue al cuartel general naval a toda costa, y mientras los estados en guerra todavía estaban reflexionando, varias armadas de repente se apresuraron hacia Genishi? ¡Ay! ¡Ay! Mi cuerpo está fuera de control. ¿Qué está sucediendo? ¡Maldita sea! ¡Detente! El movimiento repentino e inexplicable del cuerpo hizo que varias armadas entraran en pánico, pero en ese momento, varias personas no podían controlar sus cuerpos en absoluto, y vi a varias personas apretando sus sables con ambas manos, y todos cortado brutalmente hacia la fuente. ¡Qué truco más aburrido! Doflamingo. Frente a la armada que corría hacia él, Genishi simplemente tocó el suelo con el pie, y la tierra en ese momento pareció cobrar vida, y el terreno originalmente plano surgió instantáneamente, controlando firmemente a varias personas. Y después de hacer todo esto, la mirada de Genishi instantáneamente miró hacia el lugar rosa en la marina, ¡Fu-Fur! Es la primera vez que nos encontramos. Piratas de la novia tonta. Al ver que su movimiento fue reconocido, Doflamingo también se puso de pie. Directamente, pero esta vez, Genishi no vino a buscar a este picaro del mar, habrá más oportunidades en el nuevo mundo en el futuro, ven aquí, el objetivo de Genishi es solo uno, es decir, Barba Blanca. Justo cuando Genishi estaba a punto de encontrar a Barba Blanca, Aukeye, que ya no había podido contenerse, bloqueó la cara de Genishi, espada azul y aluao Genishi. Vamos a pelear. Déjame ver tu habilidad con la espada. Como dijo Aukeye, sacó directamente el cuchillo negro que tenía en la espalda, como ya lo había encontrado, Aukeye no quería perder esta oportunidad. Esta vez, todos en el campo de batalla reaccionaron. ¿Cuál es la situación? Como el espadachín número uno del mundo, Aukeye en realidad lanzó una invitación de batalla a la espada azul y aluao Genishi. Esta guerra se está volviendo cada vez más fantástica. Un duelo entre dos grandes maestros de la espada. En este momento, las dos personas en el campo de batalla, atrajeron instantáneamente la atención de todos, incluso el grupo de piratas de Barba Blanca se detuvo, y el campo de batalla instantáneamente se quedó en silencio, y Genichi y Aukeye instantáneamente se convirtieron en el foco del campo de batalla. En la transmisión global sincrónica en vivo. Personas de todo el mundo también vieron la imagen en este momento, y Morguns, que vio la transmisión en vivo, se mostró aún más brillante. Apúrate, apúrate. Grábalo todo para mí. La batalla por la posición del maestro de espada número uno del mundo. Morguns, que es bueno para captar las noticias, capta instantáneamente la importancia de esta batalla. Si Aukeye pierde, entonces la posición del espada chín número uno del mundo cambiará de manos y, en ese momento, Genichi se convertirá en el espada chín número uno del nuevo mundo. Obediente. Pensando en esto, Morguns está aún más emocionado, digno de ser el grupo pirata 143 que valora, ya sea entrando al nuevo mundo, o viniendo a esta guerra prolongada, mientras aparezca, definitivamente le traerá buenas noticias. Y en ese momento, en el mar de China Oriental, en la ciudad de Shells, mirando a Genichi y la hermana Sou que aparecían en la imagen, los residentes de la isla de repente vitorearon. Ja 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 ja. Este es nuestro héroe. Digno de héroes. En realidad apareció en un escenario tan grande. Rush. Con sólo ver la figura de los dos, los residentes celebraron salvajemente, aunque no vieron la figura de Nami, pero aún así no impidió que los residentes estuvieran felices y en Frostbomb Villaje del otro lado. Es el hermano mayor Genichi. Obediente, la espada número uno del mundo, Ao Aukeye, invita a la batalla. Si el hermano mayor Yuanji gana, eso significa que el hermano mayor está a punto de convertirse en el maestro de espada número uno del mundo. Así es. El hermano mayor debe ganar. Todos en el mismo Ichisindoho que estaban viendo esta guerra, cuando vieron a Aukeye invitando a Genichi a pelear, los aprendices en el Ichisindoho también discutieron ferozmente, y Kosiro, quien era el maestro de Genichi, estaba aún más mezclado en su corazón en ese momento. Pero no esperaba que hubieran pasado más de dos años y Genichi hubiera crecido hasta este punto. Qué talento tan sobresaliente. La espada ao número uno del mundo, Guyina, ¿la has visto? Por otro lado, en el pueblo de Kokosia, desde que Nami se hizo a la mar, todos han estado prestando atención a cada movimiento del grupo pirata de la novia muda, y cualquier noticia será celebrada en el pueblo. Esta vez la guerra se transmitió en vivo a todo el mundo, y la aldea de Kokosia naturalmente la vio, pero no todos esperaban que el grupo pirata de novias tontas también apareciera en esta guerra, mirando a Genichi, la hermana Zoe y otros, a Hian. Nuokigao y otros estaban aún más serios en sus corazones y no podían dejar de animar. Y en este momento, en el nuevo mundo, en el territorio que el grupo pirata de la novia Dumba acababa de arrebatar, Solon y los demás, que acababan de resolver la invasión de Wansi y Silveraxe, ahora habían regresado a la isla que capturaron por primera vez. Date prisa, te espero. Mire. Capitán, ya llegaron al cuartel general de la armada. Mirando a Solon y los demás que abrieron la puerta de aire y salieron, Carmen y varias personas también apresuradamente hicieron señas a todos para que se sentaran, y en la imagen, llegó justo a tiempo para Genichi y acababan de llegar al cuartel general naval. Al mirar a Aukeye, quien de repente invitó a Genichi a pelear en la imagen, Solon instantáneamente se emocionó. Aukeye. La espada número uno del mundo. Este es su objetivo de hacerse a la mar, no esperaba verlo de esta manera, y mucho menos que Aukeye en realidad le lanzara una invitación a Genichi, esta es la invitación del espadachín número uno del mundo, para poder pelear con Aukeye. ¿Cuántos espadachines deben ganar? Es ganar el título de espadachín número uno del mundo de Aukeye. Al mirar a las dos personas en la imagen, Solon no pudo evitar sostener inconscientemente el texto de Wado en su cintura, y en ese momento, Solon pareció ver a Ginn a su lado, observando en silencio esta batalla. Entre la gente, además de la cara emocionada de Solon, Luho, que acababa de cooperar para unirse, también era el mismo, pero Luho no estaba entusiasmado con esta batalla, sino Doflamingo, que acababa de tener un altercado con Genichi en la imagen. Al mirar a Doflamingo parpadeando en la imagen, el odio en el corazón de Luho ya no se puede ocultar, pero esta vez, no está lejos de encontrar a Doflamingo para vengarse, señor Clason. Eso es rápido. Justo cuando el mundo entero estaba prestando atención a esta batalla, ante la invitación de Aukeye a pelear, Genichi también sacó lentamente los cuchillos dobles en su cintura, todo el cuerpo de la hoja azul y hielo. De Kansei Masamune y el cuchillo negro Darkmoon obtenido no hace mucho, el llamado cuchillo negro, generalmente el usuario ha estado usando combate armado de color dominante durante muchos años para entrenar el cuchillo, todos los cuchillos tienen la posibilidad de evolucionar a cuchillos negros. Solo es necesario utilizar un temperamento dominante. Y Darkmoon, como los doce trabajadores del gran cuchillo velo supremo, el maestro anterior ya ha templado a Darkmoon en un cuchillo negro, por lo que después de que aparezca nuevamente, tendrá el prefijo de un cuchillo negro. Mirando a Genichi quien sacó sus dos espadas, la cara de póker de Aukeye también mostró una sonrisa durante mucho tiempo, no hace falta decir que esta es la comunicación entre espadachines, ver que Genichi ha desenvainado su espada, significa que esta invitación a la batalla, Genichi ha aceptado bajar. E inmediatamente, Aukeye también apretó rápidamente el cuchillo negro que tenía en la mano. La atmósfera entre los dos instantáneamente se volvió solemne, una intención de espada invisible impregnó lentamente alrededor de los dos, esta atmósfera extraña, de modo que todos en el campo de batalla no se movieron, en este momento, todos solo querían observar en silencio esta batalla por el título del héroe espada número uno del mundo a medida que pasaba el tiempo, el ambiente se volvía cada vez más solemne, aunque los dos no se movían, pero todos sabían que esta batalla estaba por comenzar, y en la marina, los vicealmirantes con espadas también abrieron mucho los ojos. Temerosos de perderse cualquier acción en esta batalla, bajo la mirada de todos, las dos personas en el campo de batalla se movieron de repente. Timbre. Vi que cuando las dos figuras brillaron, los tres cuchillos chocaron entre sí instantáneamente, y un viento fuerte golpeó instantáneamente en todas direcciones, y en ese momento, entre Genichi y Aukie había una espada de luz y sombra, en un corto periodo de tiempo, el dos continuaron blandiendo sus cuchillos uno hacia el otro, tirados en la ranura. La hermana Zoe sintonizó lentamente. No puedo ver los movimientos de estas dos personas empuñando cuchillos. ¿Qué es esto? ¿Ves claramente? Mira el cabello, veo una nube de chispas estallando obedientemente, estas dos personas también balancean sus cuchillos rápido, ¿verdad? Con la batalla entre los dos, la sala de transmisión en vivo de la hermana Zoe, se sorprendió y todos lanzaron un aluvión, para pedir que redujeran la velocidad, esta velocidad es demasiado aterradora, sin mencionar a los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo, es decir, la hermana Zoe, que ahora tiene fuerza, apenas puede seguir el ritmo de los dos, cuando ven la batalla entre los dos. Las armadas y los piratas que los rodean están aún más cara a cara, y solo se puede decir que una batalla así es digna de ser el espadachín número uno del mundo. Poco después de que Genichi y Aukie se atacaron nuevamente, las figuras de los dos se separaron rápidamente, y en ese momento, Aukie se balanceó bruscamente en el momento en que miró a Genichi, y el corte verde instantáneamente golpeó a Genichi, pero para Aukie. Ataque, Genichi simplemente está familiarizado con él, después de todo, la primera plantilla que tiene es la plantilla de Aukie, y ahora el dominio de la plantilla ha alcanzado el 100%, y toda la fuerza de Aukie cuando estableció la cruz dos años después, se enfrentó al corte de Aukie. Genichi tampoco se quedó atrás, y también blandió una espada, y el corte azul y a lo instantáneamente se encontró con el corte verde oscuro. AUGE Vi que los dos cortes chocaron juntos en el aire instantáneamente, acompañados por un rugido, los dos cortes se disiparon directamente en el aire, y Aukie que vio esta escena no pudo evitar quedarse atónito, cuando Aukie volvió a balancear el corte, y que saludó a Aukie fue el contraataque idéntico de Genichi. Tan pronto como iba y venía, un sentimiento inexplicable surgió instantáneamente en el corazón de Aukie, como si la fuente frente a él gradualmente se convirtiera en suya. Es como si estuvieras en guerra contigo mismo. Al ver que el corte no funcionó, Aukie también corrió hacia Genichi nuevamente, y el cuchillo negro en su mano se balanceó hacia Genichi con una explosión de imágenes residuales, pero no importa cómo atacó Aukie, Genichi lo bloqueó fácilmente, y cuando los dos chocaron, Aukie la expresión se volvió cada vez más extraña. Y Genichi también vio un extraño ojo de águila, y su corazón se divirtió, buen chico, no puede ser raro. Como el espadachín número uno del mundo, salió como una nueva persona, vino a pelear con una mirada de anticipación, y como resultado, estaba peleando y de repente descubrió que los movimientos de la otra parte eran muy similares a los suyos. Pero aún así, la intención de lucha en los ojos de Aukie se volvió cada vez más intensa. Increíble habilidad con la espada. Quiero conquistarte. Solo atravesándote a ti mismo podrás. Ja 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 ja. Vi que con Aukie hablando, acompañado por la risa de Aukie, la noche del cuchillo negro en su mano parecía sentir también la alegría del dueño, y Aukie en este momento soltó por completo todas sus preocupaciones, la posición de la espada número uno del mundo. Aho está demasiado solo, y ahora, finalmente se permite ver una nueva dirección. Timbre. Los cuchillos de los dos chocaron nuevamente, pero esta vez, Genichi sintió claramente que la fuerza de Aukie había aumentado un poco, y mientras los dos continuaban peleando, Aukie en este momento sintió claramente que la fuerza de Genichi definitivamente estaba lejos de esto. Timbre. Justo cuando Aukie todavía estaba pensando en cómo forzar toda la fuerza de Genichi, Genichi de repente cortó a Aukie con un cuchillo, aunque la fuerza de Aukie ha mejorado un poco, pero ahora Aukie, no es el oponente de Genichi en absoluto, ha activado las dos plantillas de Genichi. Genichi, ambos siguen siendo el señor de la espada número uno del mundo en el mundo pirata, los dos se suman, pero uno más uno es dos. Aunque me gustaría seguir comunicándome contigo. Sin embargo, esta vez no estoy aquí para encontrarte. Lo siento Miouk. Vi que cuando las palabras de Genichi simplemente cayeron, Aukie, quien fue cortado, no pudo evitar condensar sus ojos, y el cuchillo negro en su mano confió en el instinto del espadachín, e instantáneamente cortó frente a él, y la figura de Genichi apareció frente a Aukie. Timbre. Este cuchillo, Genichi simplemente agitó el Wansi Sengson en su mano para saludarlo, los dos cuchillos chocaron instantáneamente, estallando innumerables chispas, y en este momento, Genichi, el cuchillo negro que Darkmoon sostenía en la otra mano no estaba inactivo, y una luz de espada de tono negro brilló. Puff. Vi que el cuerpo de Aukie instantáneamente tuvo una herida adicional, que estaba profunda en el hueso, y en ese momento, Aukie también supo que había perdido, pero no esperaba perder tan rápido. Aunque bloqueó el primer cuchillo de Genichi en este momento, quería retirar rápidamente la noche del cuchillo negro para detener el segundo cuchillo de Genichi, pero como resultado, no importa cuánto lo intentó Aukie, la noche del cuchillo negro fue suprimida por Kansa y Masamune de Genichi, más el cuerpo volador al revés, por lo que Aukie simplemente no tuvo tiempo de bloquear este cuchillo, se acabó, Miauk. Después de un cuchillo, el herido Miauk instantáneamente se arrodilló en el suelo, miró la herida en su cuerpo y quedó atónito. Grobe. Ganó. Genichi es ahora el señor de la espada número uno del mundo. La hermana Sou, que todavía estaba viendo la batalla a un lado, miró a Aukie, quien de repente resultó gravemente herido hasta el final, e instantáneamente dejó escapar un grito, y este sonido también despertó a todos en el campo de batalla en un instante, todos no esperaban que Aukie, el espadachín número uno del mundo, perdería tan rápido, oye. De ninguna manera. Este es el maestro de espada número uno del mundo. ¿Cómo pudo haber sido derrotado tan rápido? Aukie obviamente ha ocupado esta posición durante tantos años, ¿cómo puede perder tan rápido? Esto es demasiado repentino, no. Todos a su alrededor no esperaban que Aukie perdiera tan rápido, y por un tiempo mientras tanto, todos miraron hacia la fuente que guardó el sable en estado de shock, la espada número uno del nuevo mundo. Después de muchos años. El maestro de espada número uno del mundo finalmente ha cambiado de manos. En un instante, la noticia se transmitió en vivo por todo el mundo, y se extendió a todos los rincones del mundo. Todos vieron a fondo el poder de Genishi, y derrotaron a Aukie de una manera tan fácil, mirando a Genishi, quien se convirtió en el espadachín número uno del mundo en la pantalla de transmisión en vivo, Renly, que estaba sentado en las Islas Chamborg, de repente bebió el vino en su mano, y los lentes que llevaba destellaban un toque de esencia. ¿Cómo? ¿Qué ves de nuevo? Al mirar la apariencia de Reiri, Xi aquí a un lado de repente miró a Reiri, pero este último simplemente sacudió la jarra de vino que tenía en la mano, y sus ojos agudos miraron directamente a la fuente en la pantalla de transmisión en vivo. Miremos. Este niño es más que eso. Si fuera solo por el nombre del maestro de espada número uno del mundo, no habría viajado miles de millas hasta el campo de batalla. Ya tengo miedo. Hablando de esto, Xi aquí a un lado tenía débilmente una respuesta en su corazón, pero no esperaba que los pequeños que acababan de separarse los vieran nuevamente en la transmisión en vivo tan pronto. Y parece que el panorama no es pequeño. Justo cuando Genishi acababa de derrotar a Ukeye para convertirse en el espadachín número uno del nuevo mundo, Impeltón, no lejos del cuartel general de la marina. Ladrón jajajaja. Magallanes. La Otsu está de buen humor esta vez, solo déjate ir. Vi que la pandilla de Barba Negra, que debería haber sido derrotada por Magellan, estaba intacta en este momento, pero Magellan yacía en el suelo y gravemente herido. Pero la única diferencia es que Barba Negra tiene una persona más a su lado. Fue la lluvia 810 Noilu quien fue encarcelado por Magallanes. Aunque trabajaron juntos para derrotar a Magellan y Yiju, se unió a un equipo ambicioso como Barba Negra, y Yiju quería más que eso. Después de terminar la batalla, Yiju se secó la tormenta en su mano mientras miraba cruelmente a Barba Negra. Espero que todo sea como dijiste Barba Negra, si no cumple con mis expectativas. Entonces tú también te lavas el cuello y espérame. Ante las palabras de Yiju, Barba Negra no pensó en absoluto, porque todos en el equipo están llenos de tipos ambiciosos, pero Barba Negra tiene confianza en sí mismo y confía en sus propios medios especiales, lo suficiente como para hacer que estos arribistas lo sigan hasta la muerte. Ladrón jajajaja. Comencemos nuestro plan. Vi que mientras Barba Negra lo decía, Badgers y los demás al lado no pudieron evitar reírse. Si todo es realmente como dijo Barba Negra, entonces cada uno de ellos es suficiente para obtener la habilidad que desean. El grupo irrumpió directamente en el sexto piso de la prisión submarina. Eh. Qué hombre. Parece ser Yunokiro esa basura. Corte, también traje a algunos chicos, parece que algo pasó en la prisión. Oye, oye, chico de allí, apúrate y suelta a la Oksu. Al mirar a la pandilla de Barba Negra que apareció en la sexta capa, los criminales encarcelados en la sexta capa de repente gritaron, esta es una gran oportunidad para escapar, como un viejo buñuelo en el mar, la sirena de arriba y la pandilla de Barba Negra que apareció aquí. No es difícil adivinar cuál es la situación en la gran prisión. La oportunidad de escapar estaba frente a él, y en un instante, todos los prisioneros tenían los ojos rojos, pero en ese momento, Barba Negra llegó lentamente al centro y miró a su alrededor en broma. Era como si se hubiera convertido en el dueño de este lugar en este momento. Este sentimiento hizo que Barba Negra quisiera completar su plan lo antes posible. Ladrón jajajaja. No te preocupes, la Oksu originalmente iba a llevarse a algunas personas esta vez. Sin embargo, la Oksu solo se llevará a la élite. Cuando Barba Negra dijo eso, las células circundantes se calmaron instantáneamente, ¿cuántas personas podrían ser? Encerrados en el sexto piso estaban personas comunes y corrientes. Al escuchar las palabras de Barba Negra, varios piratas que estaban más cerca, se acercaron instantáneamente a la barandilla. Oye, ¿qué quieres decir? ¿Cómo se llama simplemente quitar la élite? ¿Qué tomas en serio a la Oksu? ¿Crees que somos basura? Al escuchar esto, Barba Negra rápidamente sacudió la cabeza, mirando al pirata que preguntó, Barba Negra de repente mostró la sonrisa a la que le faltaban algunos dientes grandes. Lo siento, no te estoy apuntando a ti. Están todos encerrados en esta sexta capa. ¿Qué vergüenza decir que no soy basura? Vi que las palabras de Barba Negra acababan de caer, y de repente se escuchó un sonido de pelea en varias celdas, y en lugar de desperdiciar la lengua, era mejor matar y demostrar su valía. Las personas despiadadas en varias celdas ya habían comenzado a pelear, y en un instante, todas las celdas en todo el sexto piso parecieron haberse convertido en un coliseo, y uno por uno los prisioneros comenzaron a pelear salvajemente. Al mirar esta escena, Barba Negra inmediatamente asintió con satisfacción. Ladrón jajajaja. Eso es. Peleemos. Demuéstrale a Lao Tse si eres basura o no. El ganador tiene derecho a dejar que Lao Tse se vaya de aquí con él. Con la loca persuasión de Barba Negra, la lucha en la celda se ha vuelto cada vez más feroz, se puede llevar a cabo en la sexta capa, pocas fuerzas son débiles, pero entre estos prisioneros, todavía hay una brecha en la fuerza, pronto no hay movimiento en el células, oye apúrate y deja salir a Lao Tse. Lao Tse ya ganó. Al escuchar el grito, Barba Negra naturalmente cumplió su promesa y liberó a estos tipos uno por uno como en el libro original. Rey maligno Pizarro, cazador de Xuanjo y Caterina, Choate Vasco Gran Vino se destacan y el enorme acorazado San Juan Wolf. En cuanto a las células de varias otras personas, debido a que la pelea terminó, incluso el ganador resultó gravemente herido y no pudo levantarse en absoluto, solo unas pocas personas del malvado rey. Básicamente fueron asesinados intactos desde la celda. Ladrón jajajaja, no está mal. Entonces, únete a Lao Tse. Ante la solicitud de Barba Negra, algunas personas ambiciosas también conocerán la forma actual, de todos modos, han sido arrestados por tantos años, por lo que primero deberían seguir a Barba Negra para echar un vistazo, con la incorporación de varios reyes malvados, Barba Negra también es un aumento de confianza, y ahora se puede decir que la fuerza del grupo pirata de Barba Negra ha llegado a una ola de aumento vertiginoso. Y se puede decir que este viaje a la prisión submarina está lleno de beneficios. Justo cuando Barba Negra estaba satisfecho y listo para irse, los tejones del lado de repente notaron varias celdas separadas en el sexto piso. Capitán, parece que todavía quedan algunas habitaciones individuales. ¿Quiere reclutarme? Al escuchar las palabras de Barba Negra, que se había dado la vuelta y estaba listo para irse, se detuvo nuevamente, miró las varias celdas que dijo Barba Negra, al mirar estas celdas separadas, Barba Negra también estaba interesado, solo quería mirar más de cerca, pero en la única celda frente a él, una figura hizo que Barba Negra se detuviera instantáneamente. Densas gotas de sudor brotaban de su frente. Maldita sea. No es de extrañar que no haya noticias de este monstruo en el mar. Resultó que lo atraparon aquí. Para este monstruo, Barba Negra no quiere entrar y preguntar por sí mismo. Ir. Este nivel de monstruo, Barba Negra en este momento no quería provocar, soltó una frase y directamente giró la cabeza y abandonó la sexta capa, al ver esta escena, Badgers no pudo evitar quedarse atónito, aunque tenía dudas en su corazón, pero seguido rápidamente. Incluso Junoiru se sintió inconscientemente aliviado, si Barba Negra realmente fuera a provocar a ese monstruo en este momento. Me temo que Junoiru no dudaría en salir y detener a Barba Negra. Pronto el grupo de Barba Negra abandonó el sexto piso, todo el sexto piso se calmó instantáneamente, y en varias celdas separadas en el sexto piso, una figura solitaria apareció lentamente frente a la barandilla, mirando la prisión que se había abierto, la persona salió lentamente. De la célula única, originalmente planeó morir solo así, pero ahora que puede escapar, es naturalmente imposible perder esta oportunidad, y algunos destellos desaparecieron en la sexta capa. No mucho después de que se fue, varias figuras aparecieron repentinamente furtivamente en la sexta capa, mirando varias celdas llenas de cadáveres, varias personas de repente se asustaron y temblaron, quienes hubieran pensado que la sexta capa del infierno sin fin, ahora realmente se ha convertido en un infierno. Parece que ya no queda nadie. Mira adentro. Todavía debería haber alguien. Al mirar las celdas vacías alrededor, varias personas también se miraron entre sí, y luego continuaron caminando hasta las profundidades del sexto piso bajo el recordatorio de uno de ellos, y pronto varias personas llegaron a las puertas de las celdas separadas, mirando al abrir las puertas de la celda, varias personas también temblaban de miedo, mirando con cautela la celda frente a ellos. Cuando varias personas observaban atentamente, una figura corpulenta salió lentamente de la celda, mirando a varias personas, especialmente a la familiar nariz roja de uno de ellos. ¿Eh? No esperaba que murieras todavía. Buki. Buki, quien originalmente estaba escabulléndose detrás de la pandilla de Baruba Negra para observar lo que sucedió, finalmente fue capturado por la marina, debido a que no pudo capturar a Luffy, y fue encerrado. En el primer piso, y cuando Baruba Negra atacó la ciudad, Buki ya había usado la habilidad de la fruta para escapar. En el camino, también conocí al señor 1, al señor 2, al señor 3, Clockdar fue reclutado por Genishi, y aunque él el restante club de trabajo barroco volvió a la lluvia, varias personas lideradas por Pola solo querían vivir en pasijo, por lo que continuaron dirigiendo una cafetería araña, en cuanto al señor 1 y varias personas continuaron aventurándose en el mar, pero desafortunadamente todo ese smog, que no pudo capturar a Luffy, fue enviado a la prisión submarina. En el camino, Buki continuó encontrándose con muchos prisioneros, confiando en su habilidad inherente para engañar y dominar la suerte, reunió con éxito a un grupo de prisioneros de la gran prisión submarina. Y el señor 1 y varias personas, también fueron arrastrados al barco del ladrón por Buki aquí. Al escuchar esta voz familiar, Buki instantáneamente miró a la figura, que salió con una expresión confusa, el cuerpo alto, el rostro arrogante y la figura familiar en el el recuerdo, apareció instantáneamente en la mente de Buki. Oh. Douglas Barrett. Al mirar a Barrett frente a él, Buki fue como ver un fantasma, este es un monstruo real, quien hubiera pensado que simplemente correría al sexto piso, para ver cuál era la situación, y se encontraría con este monstruo. Oye, Buki, no esperaba que los piratas de Roger se disolvieran. Pensé que tu novato moriría en el mar. No esperaba estar vivo. Mirando al conocido perdido hace mucho tiempo frente a él, Barrett también recordó los recuerdos del pasado, después de todo, había pasado mucho tiempo en el barco de los piratas de Roger, y estaba muy familiarizado con Buki, un miembro de la tripulación en formación. Tal como dijo Barrett, el señor 1 y los demás que siguieron el trasero de Buki se miraron. Los piratas de Roger. No lo harías. Buki, resultaste ser la tripulación del barco Wampiese. Hoy no es el día de los inocentes, ¿verdad? En este momento, varias personas quedaron completamente atónitas, aunque debido a que Buki se salvó a sí mismo y a otros, el señor 1 y otros siguieron a Buki a regañadientes, pero ahora, al escuchar la noticia que dijo Barrett, varias personas son simplemente como un rayo en un día soleado, él el hombre parecido a un payaso frente a él en realidad será miembro del antiguo barco del grupo pirata Roger, ¿qué clase de broma internacional es esta? Duda. ¿Aún no lo saben? Buki, ¿qué estás escondiendo? Al observar las expresiones de asombro de varias personas, Barrett no pudo evitar mirar a Buki en broma, porque Buki, Barrett todavía tenía una profunda impresión, no sólo por la nariz roja de payaso de Buki, sino también como miembro de la tripulación en prácticas como Shanks. Shanks y Buki en el barco solían ser estrellas gemelas que iban de la mano, siempre calgando cada vez que se encontraban con una gran guerra, la fuerza de los dos era comparable en ese momento, después de todo, a los ojos de Barrett, la fuerza es lo más importante. Si la fuerza de Buki es realmente tan novata, me temo que Barrett tampoco recordará a Buki. Oye, Barrett, ¿por qué estás aquí? Dije que no ha habido noticias tuyas en el mar durante todos estos años. Resulta que estás en prisión. Para la investigación de Buki, Barrett en este momento no quería hablar sobre este tema en absoluto, si si no fuera por la armada para lanzar la orden de matanza de demonios, si no fuera porque su fuerza no era lo suficientemente fuerte, no habría quedado atrapado en la prisión submarina y, a lo largo de los años, Barrett no se ha relajado ni siquiera en la prisión submarina. Ejercitando compulsivamente su cuerpo todos los días, mejorando locamente su fuerza, solo quiero convertirme en el más fuerte. Bueno, no importa. Puedes salir ahora de todos modos. Al escuchar las palabras de Barrett, Buki no pudo evitar poner los ojos en blanco, estos criminales bajo su mando que acababan de ser sometidos simplemente engañaron a Barrett, presumiblemente no había ningún problema en someter a estos tipos. Entonces, ¿a qué vas a salir? El mar no es mejor que antes. Mientras Buki hablaba, Barrett no pudo evitar mirar a Buki, pero no prestó atención a las palabras de Buki en absoluto. HMPH, ¿qué ha cambiado? Todavía estoy preocupado, este mar está demasiado tranquilo. Al ver esto, Buki también supo que Barrett frente a él no era tan fácil de engañar, pero esto no fue difícil para el gran Capitán Buki. Entonces, ¿sabes a dónde ir ahora? ¿Hay algún lugar a dónde ir? También podrías seguirme cuando llegue el momento, después de que comprendas lo que ha sucedido en los últimos años. Nunca es demasiado tarde para decidir a dónde ir. Al escuchar la invitación de Buki, Barrett no pudo evitar dudar por un momento. Su horrible rostro instantáneamente miró a Buki, frente a la mirada de Barrett. El corazón de Buki estaba aún más loco de miedo. Pero para poder poner a Barrett en el barco del ladrón, Buki también se abrió, tratando de parecer extremadamente tranquilo. Un momento después, Barrett también retiró la mirada y luego asintió con la cabeza. De todos modos, no hay un buen lugar a dónde ir. Al ver que Barrett estuvo de acuerdo, Buki también se alegró en su corazón. Con la incorporación de Barrett, Buki naturalmente tuvo más confianza al aceptar a los prisioneros que acababan de ser rescatados, y luego todos regresaron al nivel superior de la prisión. Y el señor uno y los demás fueron sorprendidos de que Buki alguna vez, fuera miembro del barco de One Piece, Roger no entró en razón, varias personas realmente no podían entender, que el comodín de nariz roja frente a ellos sería la tripulación de Roger. Pronto todos regresaron al nivel superior, y la noticia también se les contó a los prisioneros que esperaban en el quinto piso, y al escuchar esta noticia, los prisioneros, que habían quedado atónitos por Buki, se entusiasmaron cada vez más en ese momento. Digno del Capitán Buki. Resultó ser la tripulación de One Piece Roger. Dios mío. Ahora soy miembro de la tripulación de One Piece. Dios mío. Larga vida al Capitán Buki. En un instante, todos los prisioneros cayeron en la locura, y todos estaban orgullosos de ser la tripulación. Del Capitán Buki, quien una vez fue la tripulación de One Piece. Al mirar esta escena, Barret también hizo un puchero con desdén, las bestias siempre están solas, solo el ganado vacuno y las ovejas acudirán en masa. Lo único que Barret no puede entender es, que la fuerza de Buki no es mala cuando está en el barco, después de tantos años, con la percepción experimentada por el grupo pirata de Roger, la fuerza de Buki no puede ser débil en absoluto, incluso si no lo hace. Durante tantos años de ejercicio, la fuerza que ha podido irrumpir en el nuevo mundo, y la fuerza de luchar con varios grupos piratas es suficiente. Al mirar a Buki, que estaba disfrutando de las miradas adoradoras de los prisioneros, que lo rodeaban en ese momento, Barret no pudo evitar estar lleno de dudas. ¿Qué propósito quería decir Buki frente a él? Después de contener con éxito al grupo de prisioneros, Buki corrió hacia el nivel superior de la prisión con todos. Con el avance capa por capa, Buki atrajo a más y más subordinados, y pronto Buki sacó a los prisioneros de la prisión de cinco pisos en grandes cantidades, y todos los prisioneros siguieron a Buki con una mirada de adoración, y en este momento, Buki era su dios. Capitán Buki. ¡Ah! Apude ser miembro de la tripulación del Capitán Buki. Larga vida al Capitán Buki. Gran Capitán Buki. Al escuchar los vítores de este barco, Buki también lo disfrutó, pero cuando Buki miró la expresión impaciente de Barret en el costado, su corazón también se apretó, sabiendo que si no se daba prisa, tenía miedo de que Barret se fuera corriendo. Si este monstruo está enojado, me temo que esta persona no será suficiente para que Barret pierda los dientes. Muy bien. Ahora, con la orden de Buki, pronto varios buques de guerra en todo el puerto de Imperton fueron asaltados y el grupo, liderado por Bucky, escapó de Impelton. Justo cuando Buki y los demás se marchaban, fueron seguidos por un grupo de demonios y monstruos. Orden del jefe, aprovechen esta oportunidad para evacuar oficialmente la gran prisión. Pequeños, síganme y retirense. E. Liderados por un monstruo cabezón con una cabeza explosiva, un grupo de demonios y excentricidades abandonaron la prisión, y ahora Impelton, originalmente conocido como el muro de hierro más fuerte, ahora está invadido como un trapo. Incluso los prisioneros casi había escapado, y Magallanes todavía estaba gravemente herido e inconsciente en este momento. Y dentro de la sexta capa del infierno infinito, originalmente, varias prisiones individuales estaban vacías en este momento, y en la única prisión, un bloque de hielo congelado estaba densamente cubierto con siagrieta en este momento. Era como si fuera a agrietarse en el siguiente segundo. Clic. Hola Bucky, ¿a dónde vas ahora? Mientras Bucky y su grupo escapaban de Impelton, y los buques de guerra arrebatados navegaban en el mar, Barret de repente llegó al lado de Bucky, lleno de dudas sobre a dónde ir a continuación. Ahora bien, en la dirección que se dirigen estos buques de guerra, no importa cómo se mire, Barret tiene una sensación de falta de rumbo. Bucky, que todavía estaba incitando a los prisioneros, escuchó las palabras de Barret, y su corazón de repente sintió que ahora no tenía el lugar de Kabahí, y desde que fue arrestado, no sabía dónde estaban ahora, pero aún debería ser su propio territorio. Antes, justo cuando Bucky estaba a punto de explicarle sus palabras a Barret, de repente sonó el gusano telefónico en el buque de guerra. Bulu beru bulu. Bulu beru bulu. El repentino sonido del teléfono instantáneamente puso nerviosos a todos en el barco, y antes de que el buque más cercano pudiera levantar el teléfono, el micrófono se había conectado automáticamente, y en el momento en que estaba conectado, todos en el barco estaban en silencio y todos miraban atónitos en la dirección del error telefónico. Moxi Moxi. Todos los buques de guerra se envían a la vez. Rodé en todo el cuartel general naval desde la periferia. No sueltes a ningún miembro de los piratas de barba blanca. Lo recibiste. Al escuchar esta noticia, Bucky no reaccionó y Barret a un lado de repente se iluminó, Oye, ¿qué quieres decir? Rodea el cuartel general naval y no podrá soltar a ningún miembro de los piratas de barba blanca. Los actuales piratas de barba blanca están en el cuartel general de la armada. Porque es un contacto de una sola línea con el departamento de comunicaciones. Del cuartel general de la marina, al escuchar las palabras de Barret, la marina de allí no ha reaccionado, y subconscientemente todavía piensa, Buen chico, ¿dónde está la marina? Y algo tan importante no se sabe ahora. ¿Qué te pasa? ¿No te avisarán? Hoy vamos a aniquilar por completo a los piratas de barba blanca en el cuartel general de la armada. Chicos, apresúrense y prepárense, vengan al cuartel general lo antes posible y completen el cerco. Mientras hablaba la voz del gusano telefónico, todos en el barco en ese momento se congelaron en su lugar, y Buki estaba aún más sorprendido. Esto, no tomó mucho tiempo para irse. Hay un cambio tan grande en este mar ahora. ¿Cómo es que fueron capturados poco después de ser capturados, y los piratas de barba blanca atacaron el cuartel general? De la armada. Además, con solo escuchar las noticias del lado de la armada, esta armada está aún más desesperada. En ese momento, Buki de repente se pellizcó la cara, y no pudo evitar preguntarse en su corazón, no debería haberse despertado todavía. Ja 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 ja. Interesante e interesante. Justo cuando Buki todavía estaba aturdido, la risa loca de Barret desde un lado escuchó esta risa, y Buki de repente se sintió mal. Con la idea que Barret tenía de este monstruo, definitivamente quería ir al cuartel general de la marina para hacer una escena y, como esperaba Buki, Barret, quien recibió la noticia, instantáneamente miró a Buki. Ajusta el rumbo, Buki. Lao se va al cuartel general naval a echar un vistazo. Al mirar a Barret, que estaba emocionado frente a él, el corazón de Buki fue rechazado en ese momento, pero al mirar la expresión loca de Barret, Buki entendió que si se atrevía a negarse, temía ser golpeado en el siguiente segundo. Para reducir el dolor de carne y piel, Buki solo podía dejar que el grupo de prisioneros reclutados ajustara su rumbo. U. H. Pequeños. Ajusta el rumbo. Un evento tan grande, ¿cómo podría Lao Tse no participar? Salida al cuartel general de la marina. Aunque no estoy muy dispuesto en mi corazón, ya que no puedo esconderme más, debería usarlo para consolidarme. Mi posición suprema. Al escuchar las palabras de Buki, los prisioneros consideraron a Buki como el dios supremo en sus corazones. Entendido, Capitán Buki. Digno del legendario ladrón de mar, Capitán Buki. Estamos siguiendo al gran Capitán Buki. Apresúrate. Este incidente es una gran oportunidad para que el Capitán Buki regrese a la cima. Por un tiempo, todos los prisioneros se emocionaron, conduciendo el buque de guerra hacia la marina de manera aún más imponente. Cada buque de guerra tiene un puntero de navegación para ubicar el cuartel general naval, y hay corrientes especiales. No hay problema de perderse, solo hay que tomar la corriente para llegar rápidamente al cuartel general naval, rodeado por todos los prisioneros. Buki también llegó suavemente a la proa del barco y miró al horizonte lejano, pensando que se dirigía al cuartel general naval lleno de monstruos, que rotó el de Buki Betty. El corazón estaba en este momento, pero al sentir las innumerables miradas ardientes detrás de él, Buki solo pudo romperse los dientes y tragar en su estómago, y ahora estaba en la cuerda y tuvo que enviarlo. Si finges ser forzado, ¿cómo puedes continuar fingiendo? Al mismo tiempo que Buki y su grupo escaparon de la prisión submarina y se dirigieron hacia el cuartel general naval, los piratas de Baruba Negra que salieron primero también navegaban camino al cuartel general naval en este momento. Oye, oye, Baruba Negra. Este es tu barco. Al mirar la gran balsa compuesta por varios árboles gigantes bajo sus pies, el rey malvado y los demás que escaparon de la prisión submarina de repente miraron a Baruba Negra con disgusto. Juno Shiru y los demás que acababan de unirse también miraron a Baruba Negra uno tras otro, pero también al recién ascendido rey Kiyu Seah, quien habría pensado que este tipo usaría este tipo de cosas como barco. Solo diré que no me agradarán. Es realmente grande. Frente a la mirada disgustada de todos, la Fichte de repente miró a Baruba Negra con una mirada juguetona, quien dejó que su grupo pirata de Baruba Negra fuera tan extraño, toda la balsa compuesta por varios grandes troncos se convirtieron en un barco. Pero no mires el barco avergado, pero hay un misterio escondido en el gran bosque, incluso los cañones del barco, no falta esta balsa. Es solo un pequeño golpe. Ladrón jajajaja. No me importa. Esto sin considerar que todavía hay lobos malvados. Un barco ordinario no puede transportar el enorme cuerpo de un lobo. Primero tomemos un momento. Espera hasta llegar al cuartel general de la marina y completar el plan de la Occe. Entonces deberías alegrarte por la decisión tomada hoy. Vi que con las palabras de Baruba Negra, el malvado rey y los demás tuvieron que darse por vencidos, aunque estaba un poco hecho jirones, era como sumergirse en el mar, al menos había una herramienta para la navegación. Sin embargo, esta condición hizo que Katrina Depen se sintiera cada vez más insatisfecha en sus corazones. Siempre que haya una ligera desviación de lo que dijo Baruba Negra, se estima que estas personas optarán por dejar Baruba Negra sin dudarlo. Ahora solo puedo sentirme agraviado y quedarme en este barco averiado. Mirando a varias personas con pensamientos diferentes, a Baruba Negra no le importó en absoluto, en ese momento, Baruba Negra solo quería llegar al cuartel general naval lo antes posible, porque allí tenía la habilidad con la que soñaba. Ladrón jajajaja, espera. La nueva era será el mundo de la Occe. Como el grupo pirata de Baruba Negra que salió primero, no estaba lejos del cuartel general de la armada en este momento, debido al tsunami causado por Barba Blanca, además el Faisán Verde congeló directamente el tsunami en ambos lados, lo que resultó en que todo el cuartel general de la armada quedara rodeado por esculturas de hielo, y era imposible observar los movimientos alrededor del cuartel general de la armada, lo que también llevó a que la enorme balsa del grupo pirata de Baruba Negra estaba a punto de llegar al cuartel general de la armada, pero nadie la encontró, manchas. Algo ha sucedido algo grande. Los piratas de Barba Blanca parecen estar pasando por un momento difícil. Al mirar la escultura de hielo frente a él, Iliu y otros también estaban brillantes. En este tipo de escena, parece que todo lo que dijo Barba Negra es cierto, y el cuartel general naval realmente está teniendo una guerra prolongada. Sin embargo, al mirar el tsunami congelado frente a él, no hubo gritos en el cuartel general naval, cinco, ocho disparos, lo que hizo que varias personas instantáneamente miraran a Barba Negra. ¿Por qué hay silencio por dentro? Con el poder de Barba Blanca, me temo que no habrá ningún movimiento, ¿verdad? ¿Ha terminado la batalla? Frente a las dudas de todos, Barba Negra en este momento también tiene una cara desconcertada, es lógico que recién haya comenzado la guerra, pero está atrapado a tiempo para atacar a Impelton, si es tarde o si Barba Blanca ha muerto en batalla, entonces esta diversión puede ser algo muy importante. Justo cuando todos se preguntaban, la escultura de hielo del tsunami frente a ellos apareció de repente en una grieta claramente visible que se extendía constantemente en la distancia. ¿Eh? ¿Cuál es la situación? Al mirar la grieta que apareció de repente frente a él, todos en el grupo pirata de Barba Negra no pudieron evitar quedarse atónitos, pero cuando una gran espada o un destello de esencia brilló en sus ojos, es un corte. Justo cuando las palabras de Xilu cayeron, la escultura de hielo del tsunami que cubría el cielo se cortó instantáneamente y la espada aquí atravesó salvajemente la escultura de hielo. Justo cuando los piratas de Barba Negra se sorprendieron por el aterrador corte de hace un momento. Eso ya es el resultado de la batalla entre Genichi y Aukeye, la batalla entre los dos ya ha llegado a su fin, mirando las heridas en el cuerpo, Aukeye en este momento. No tenía la más mínima frustración después de la derrota, pero como si hubiera descubierto un nuevo continente, toda la persona parecía extremadamente emocionada, incluso si las heridas en su cuerpo todavía estaban sangrientas, Aukeye en este momento todavía miraba hacia Genichi con emoción y seriedad. Increíble habilidad con la espada. La primera posición te permitirá sentarte primero. No pasará mucho tiempo antes de que te busque para recuperarla. Esta vez, Genichi no usó ninguna otra habilidad en absoluto, solo derrotó a Aukeye con sus habilidades con la espada, por lo que Aukeye perdió de buena gana, e incluso Genichi usó su habilidad, porque mientras fuera su propia fuerza, en opinión de Aukeye, era para competir por el chip más fuerte. Como dijo Aukeye, no dudó en levantarse y volver a poner Black Niffenite en su espalda. Como espadachín, el propósito de Aukeye también es incomparablemente puro, a lo largo de los años, es encontrar un oponente real, un oponente que pueda derrotarse a sí mismo. Para que pueda continuar en el camino del Kendo, y ahora, Aukeye pueda ver lo que quiere ver. El propósito se logró, Aukeye también se dio la vuelta sin dudarlo 13, y las heridas en su cuerpo Aukeye solo se trataron de manera casual, esperando ser tratadas después de regresar. Oye, ¿qué vas a hacer con Aukeye? Pero no olvides el propósito de convocarte aquí. Al ver a Aukeye darse la vuelta e irse, obviamente no planeaba continuar quedándose en el cuartel General Naval, la ardilla responsable de convocar a los 7 hua y rápidamente le gritó a Aukeye, si el nivel de poder de combate de Aukeye dejaba uno, no era algo bueno para el marina, pero al escuchar el grito de la ardilla, Aukeye ni siquiera se detuvo. Reúnete, ya voy. Yo también participé en la batalla. ¿Hay algo más? Al escuchar esto, la ardilla se quedó instantáneamente sin palabras, y la ardilla en este momento no era buena para decir más, y solo pudo ver a Aukeye salir directamente del cuartel General Naval, esta guerra por Aukeye, no tiene sentido quedarse en este momento, Genichi. Quien se había convertido en el espadachín número 1 del mundo, miró a Barba Blanca a lo lejos. El propósito de venir aquí esta vez, no es ganar el título de espadachín número 1 del mundo. En el campo de batalla en este momento, todos también notaron la mirada de Genichi, y la marina estaba aún más feliz. Y los estados combatientes, como Mariscal, también pensaron en la inteligencia recibida no hace mucho en este momento, y en este momento, la publicación de la inteligencia debería jugar un papel diferente. Pensando en esto, Sengoku también tomó una decisión rápida, parándose en la mesa de ejecución, y mirando a Genichi en el campo de batalla, Barba Blanca. Este tonto grupo de piratas recién casados, acaba de ocupar el territorio de tu nuevo mundo. ¿Crees que estás aquí para ayudarte? Tan pronto como cayeron las palabras de los estados combatientes, los rostros de todos los miembros del grupo pirata de Barba Blanca en el campo de batalla, cambiaron drásticamente y todos los miembros miraron hacia sus respectivos capitanes. Y todos los líderes del equipo blanco, también se sorprendieron en ese momento, originalmente cuando llegaron al campo de batalla, aunque recibieron la noticia de que el territorio fue atacado, todos se estaban preparando para rescatar los preparativos de combate de marco, por lo que no le prestaron atención. Eso, pero nadie podría haber imaginado que todos los territorios serían saqueados, y pensó, debido al prestigio del grupo pirata de Barba Blanca, esos tipos deberían reunirse y aceptarlo, y cuando la guerra termine, estarán contraatacando. Y ahora, al escuchar las palabras de los estados combatientes, todos los miembros del grupo pirata de Barba Blanca, han mirado a Genichi y a otros con ojos crueles. ¿Quién hubiera pensado que estos piratas de nueva generación, uno por uno, sin mencionar la virtud marcial, barrería directamente todo el territorio? Papá. Destrúyelos. Un grupo de recién llegados. Es tan arrogante. Atrévete a aparecer en el campo de batalla. Qué buscador de la muerte. No pongas a nuestro grupo de piratas de Barba Blanca en tus ojos. En un instante, aquellos que deberían haber dirigido su ira a la marina, ahora giraron sus puntas de lanza, y se concentraron en Genichi y los demás que se apresuraron a entrar, en comparación con los miembros enojados del grupo blanco, el Barba Blanca en ese momento parecía mucho más tranquilo. Si se pierde el territorio, se puede contraatacar, y si se acaba la vida, no queda nada. Tranquilo. Justo cuando el grupo de piratas de Barba Blanca estaba alborotado, solo escuchando el rugido de Barba Blanca, todo el campo de batalla se calmó instantáneamente, esta es la majestad de Barba Blanca. Aunque no me importa, lo que dijeron los estados combatientes, Barba Blanca no puede considerarse como no escuchado, de lo contrario, ¿cómo puede Barba Blanca estar al mando de esta gran familia? Vi el cuerpo corpulento del hombre de Barba Blanca, llevando lentamente a Kongyunche paso a paso hacia la fuente, en este momento, todo el campo de batalla estaba en silencio nuevamente, y la marina sorprendentemente no se movía, pero estaban disfrutando viendo esta escena, por la marina, lo mejor es dejar que estos dos monstruos peleen, cuando llegue el momento, ambos perderán. Pronto Barba Blanca llegó a Genichi, y la enorme diferencia de altura formó un fuerte contraste. ¡Golalala! Pequeño fantasma, el territorio del anciano no es tan fácil de tomar. Le has arrebatado el territorio al anciano, y has corrido hasta aquí desde muy lejos. Tu propósito debería ser más que eso. Mirando a Genichi, quien lo estaba mirando sin miedo frente a él, Barba Blanca no pudo evitar reírse. Ante la pregunta de Barba Blanca, Genichi en este momento solo quería completar la última tarea, siempre y cuando pudiera derrotó a Barba Blanca frente a él, la tarea se completaría y, en ese momento, podría activar con éxito la tercera plantilla. El propósito eres tú. Barba Blanca. Déjame ver qué tan fuerte es el hombre más fuerte del mundo. Cuando Genichi dijo el propósito de su viaje, todo el campo de batalla se alborotó instantáneamente, y todos miraron a Genichi con incredulidad. Oye, oye, te escuché bien. Este niño realmente quiere desafiar a papá. Son los recién llegados tan arrogantes ahora. Es solo un pequeño fantasma que acaba de hacerse a la mar. Te atreves a desafiar a papá sin vergüenza. Lao Tzu viene a ser tu oponente. Gremlin. En este momento, todos los capitanes del grupo pirata de Barba Blanca y los capitanes bajo gritaron con indignación, a los ojos de todos, Genichi frente a él es solo un recién llegado que acaba de hacerse a la mar, en cuanto a cuál es el maestro de espada más poderoso del mundo, ¿qué importa? De hecho, quiero desafiar a mi padre y no me los pongo en los ojos. Incluso la marina que estaba al lado en este momento se quedó sin aliento, no todos esperaban que Genichi desafiara frente a este hombre de Barba Blanca, ya sabes, este es el hombre más fuerte del mundo. No es un gato ni un perro. Al escuchar la invitación de Genichi a pelear, Barba Blanca no pudo evitar reírse. ¡Golalala! Es realmente arrogante, pequeño fantasma. Justo cuando Barba Blanca dijo eso, la sonrisa en su rostro desapareció repentinamente sin dejar rastro, y un impulso aterrador instantáneamente presionó hacia la fuente. Acabo de terminar de agarrar la placa terrestre 070 de mi marido. Ahora desafía al viejo otra vez. No es demasiado arrogante, pequeño fantasma. Tan pronto como las palabras de Barba Blanca cayeron, pareció que la dominación del color del Señor Supremo que se había activado hace un momento estalló de nuevo. Frente a la dominación del color del Señor Supremo que estalló Barba Blanca, Genichi no se quedó atrás, el dominante del color del Señor Supremo instó con todas sus fuerzas, el color del Señor Supremo de los dos chocó instantáneamente, en el cielo, la serpiente eléctrica roja. Continuó cortando el cielo, y el cielo sobre el cuartel general naval, que originalmente estaba cubierto de nubes oscuras, en este momento, bajo la influencia del dominio del color del Señor Supremo de los dos, incluso las nubes en el aire se dividieron en dos. Confrontación dominante del color del Señor Supremo. Maldita sea. Dos monstruos. Al mirar la aterradora escena frente a ellos, todos en la marina jadearon al unísono, y a Kainu y los demás miraron a Barba Blanca y Genichi con ojos crueles, estos dos monstruos, si pudieran, realmente querían enterrarlos a todos aquí esta vez. Dentro de los piratas de Barba Blanca, mirando a Genichi, que dominaba a Barba Blanca, no todos esperaban que, excepto el pelirrojo Shanks, uno de los cuatro emperadores, hubiera alguien que pudiera alcanzar este nivel. Está claro que el recién llegado que acaba de hacerse a la mar ya ha alcanzado este nivel. Las personas que todavía gritaban cerraron la boca instantáneamente, este nivel de poder de combate ya no es una existencia con la que puedan lidiar. Mientras los dos señores supremos se encontraban de manera dominante, Genichi miró a Barba Blanca frente a él y habló lentamente. Barba Blanca, no te enfades tanto. Mi desafío para ti, pero condicional. Al escuchar las palabras de Genichi, el señor supremo, la energía dominante de color con la que los dos chocaron se disipó instantáneamente, y Barba Blanca en ese momento quería escuchar qué tipo de condiciones podía dar Genichi frente a él. ¡Golalalala! ¡Cuéntamelo! Una pelea entre nosotros dos. Si ganas, te devolveré todo el territorio de los piratas de Barba Blanca. Mientras tanto, esta guerra, te ayudaré a terminarla. Hablando de esto, Barba Blanca no pudo evitar sonreír, esta condición es realmente buena, después de todo, Genichi se unió al equipo que rescató a Marco, y si quisiera rescatar a Marco, entonces la probabilidad mejoraría enormemente. Y podrás recuperar todo el territorio perdido sin mucho esfuerzo. ¡Golala! Bien. Cuéntame sobre tus condiciones. Por esta condición, Barba Blanca estaba naturalmente satisfecho, y luego Barba Blanca continuó preguntándole a Genichi, después de todo, todavía hay condiciones para su pérdida, es mejor decirlo. Lo antes posible. Genichi fue naturalmente poco ceremonioso. Si tú pierdes. No hace falta decir que el territorio ya está en nuestro bolsillo. Pero puedes prometer que esta batalla, después del final, Marco todavía te ayudaré a rescatar. Mientras Genichi hablaba, Barba Blanca miró a Genichi de manera bastante inesperada, esta condición era una gran ventaja para los piratas de Barba Blanca, porque no importaba si ganaban. De lo contrario, los piratas de la novia tonta se unirían al campamento de los piratas de Barba Blanca, para ayudar a rescatar a Marco. Esta condición por sí sola no tiene motivo para que Barba Blanca se niegue. Golala, estuvo de acuerdo la ofu. Vamos. Gremlin. Al aceptar esta condición, con Junche en la mano de Barba Blanca cruzó instantáneamente frente a él, y un par de ojos de tigre miraron hacia Yuanji. Papá. ¿Cómo funciona esto? Papá, vamos. Al ver que el papá de Barba Blanca aceptó bajar, los miembros del grupo pirata de Barba Blanca detrás de él dieron un paso adelante con cierta preocupación, solo la fuerza mostrada por Genichi y Aukie durante la batalla, todos también tenían miedo de que le pasara algún accidente al padre, y lo más importante ahora debería hacerse rescatar a Marco. En lugar de pelear con este recién llegado frente a ti, frente a las miradas preocupadas de los hijos, Barba Blanca de repente se echó a reír. Golala. Hijos estúpidos. No creerán que papá perderá, ¿verdad? Lao Tse es el hombre más fuerte del mundo. Tan pronto como las palabras de Barba Blanca cayeron, el corte con Jun en su mano levantó ráfagas de fuerte viento y se estrelló fuertemente contra el suelo, y el suelo, que ya estaba marcado, fue repentinamente golpeado por Barba Blanca en este momento. Y aparecieron innumerables grietas. Todos vieron que el padre de Barba Blanca había tomado una decisión, y supieron que no podían cambiar la opinión de su padre, y todos tuvieron que cerrar la boca, y justo cuando todos los ojos estaban enfocados en Barba Blanca y Genichi, los dos verdugos que fueron reemplazados lentamente. Llegó a la mesa de ejecución. En ese momento, los estados en guerra de repente sintieron una alegría en sus corazones, para que ustedes, malditos piratas, no pongan a la marina en sus ojos. Ejecución. Vi que los estados combatientes dieron una orden, y los dos no dudaron en levantar el cuchillo de ejecución en sus manos, queriendo rescatar a Marco, y directamente dejar que comenzara la ejecución, Sengoku, será mejor que detengas. El ejecución. De lo contrario, soporta las consecuencias. Al ver que la batalla estaba a punto de comenzar, su tercera plantilla estaba a punto de llegar, Sengoku en realidad jugó esta mano, Genichi tampoco fue ceremonioso, al escuchar las palabras de Genichi, Sengoku casi no se rió enojado. Un pirata se atrevió a hablarse así a sí mismo. Pequeño fantasma. La última vez escapaste. Esta vez sois iguales a los piratas de Barba Blanca. Ninguno de ustedes puede escapar hoy. Esta vez, Sengoku miró sin contemplaciones hacia Genichi, después de todo, el último incidente en la isla de la justicia podría haber hecho perder la cara a la marina. Afortunadamente, no quedó expuesto, de lo contrario la armada habría caído en desgracia. Continúe la ejecución. Al escuchar la orden de los estados combatientes, los dos verdugos incluso apuntaron con el cuchillo de ejecución al pecho de Marco, y Genichi, que vio esta escena, de repente miró. Hacia los estados combatientes. Mariscal de los estados combatientes. ¿No crees que voy a ir a esa isla? ¿Verdad? Detente. Al escuchar estas palabras, los estados combatientes instantáneamente cambiaron sus rostros. Se apresuró a detener la ejecución, y sus ojos rápidamente miraron hacia el cielo, pero ahora el cielo ha estado cubierto por nubes oscuras, y no está claro ver la situación específica en el cielo, mirando a la fuente que parece no para ser una broma en la distancia, el corazón de los reinos combatientes se vuelve instantáneamente un poco incierto, el león dorado del año confió en la habilidad de revolotear la fruta, solo controló el buque de guerra del cuartel general naval, y casi destruyó el cuartel general naval. Genichi frente a él también obtuvo la habilidad de Flutering Fruitt, además, este tipo frente a él jugó aún más, perdió directamente la isla y no controló el buque de guerra. Los estados combatientes, que estaban indecisos, tuvieron que detener la ejecución, después de todo, en ese momento, el cuartel general naval no podía permitirse el lujo de evitar que un montón de islas cayesen del cielo. Mariscal de los estados en guerra. ¿Ahora qué? ¿De verdad quieres parar? Ante la situación actual, los estados en guerra solo pudieron soportar la ira en sus corazones y detenerse. Sin embargo, comencé a pensar en contramedidas. Me gusta pelear, a ti no. Luchen bien. Luchen hasta que ambos pierdan y los destruyan a todos. No solo los estados en guerra, sino todos los almirantes de la armada se están sosteniendo el estómago en este momento, e incluso dejaron que los piratas hablaran sobre las condiciones y lucharán en lugares como el cuartel general de la armada. Simplemente no puso a la armada en el ojo. Pero en este caso, si realmente lo haces, provoca que el grupo pirata de Barba Blanca y el grupo pirata de la novia muda unan fuerzas, y la marina no podrá resistir. Impotentes, todos solo pudieron soportar la ira en sus corazones y ver esta batalla. Cuando la batalla termine, es hora de que su armada ataque. Pero la inacción de la armada no satisfizó a quienes vieron la transmisión en vivo en todo el mundo. No saben qué planear. ¿Qué está haciendo esta marina? He cometido un error. Dejar que los piratas sean tan arrogantes aquí. ¿Para qué sois armadas? Al ver a la marina que se comportaba así, la gente de todo el mundo expresó su descontento en sus corazones, y era simplemente una vergüenza para la marina hacer que los piratas fueran tan arrogantes, y todavía en el cuartel general de la marina. Y no son solo los civiles de todo el mundo los que observan los combates. En este momento, la tierra santa de Mariegio Yane, la ciudad de Pangú, donde se encuentran las cinco estrellas antiguas. Los estados en guerra realmente viven cada vez más atrás. ¿Cómo se comportó este mariscal? Qué irrazonable. Para el plan para aniquilar por completo a Barba Blanca, las cinco estrellas viejas naturalmente estuvieron de acuerdo, pero esta situación no es lo que las cinco estrellas viejas quieren ver. En esta situación, las cinco viejas estrellas también hicieron una llamada telefónica por primera vez. Al escuchar a las enojadas cinco viejas estrellas, el otro extremo del teléfono también se disculpó uno tras otro, su excelencia las cinco viejas estrellas, tenga la seguridad. Llevaré al equipo a correr ahora. Prométeme que ninguno de esos piratas podrá escapar. Mientras las palabras caían, las cinco viejas estrellas no eran buenas para decir nada, y terminaron la llamada después de elogiar casualmente a algunos. Palabras. Con esa seguridad, las cinco viejas estrellas se animaron y continuaron viendo la transmisión en vivo. Sin embargo, el anciano con la espada limpió lentamente la espada en su mano y habló. Esta guerra ha terminado. Propongo para reemplazar al mariscal de la marina. Los estados combatientes ya no son aptos para continuar al mando de la marina. Este incidente realmente decepcionó a las cinco viejas estrellas. Entonces, ¿a quién dices que se le dará el puesto de almirante? Brusalino definitivamente no puede. Solo elige entre Sakaski y Kusan. Bueno, hablemos de eso después de la guerra. Y en este momento en el edificio del gobierno mundial, en la oficina del comandante en jefe de todo el ejército, Sora, que acababa de terminar la llamada, rápidamente recogió la capa a un lado y salió de la oficina. Pásame órdenes. Notifique a la colección CP5. Reciba al mariscal del aire. Los guardias afuera de la puerta recibieron la orden de vacío. También fue transmitida rápidamente. Pronto se reunió un grupo de miembros del CP5, y como el comandante del CP5, Spandine no entendió lo que sucedió. Todos sus subordinados fueron llevados por el vacío. En cuanto a Spandine, el vacío era demasiado vago para explicar este desperdicio, y pronto el grupo se apresuró hacia el cuartel general naval. Afortunadamente, la distancia no era muy grande y debería llegar a tiempo. En ese momento, en el cuartel general naval, al ver que Barba Blanca aceptó la invitación a pelear, Genichi tampoco fue ceremonioso, sacó los dos cuchillos que tenía en la cintura y corrió hacia Barba Blanca. En este momento, Yuanji instantáneamente abrió toda su potencia de fuego, dos cuchillos se agitaron, uno azul y otro negro, dos caballos deslumbrantes atacaron a Barba Blanca, esta vez el corte de Yuanji fue un poco más aterrador que cuando acababa de pelear con Aukeye, pero la multitud estaba mirando. Alrededor, con solo mirar estos dos cortes, todos sintieron como si les hubieran cortado la cara con un cuchillo y los hubieran afeitado dolorosamente. En este momento, Barba Blanca no se sorprendió en absoluto ante el corte entrante, porque cuando Genichi estaba peleando hace un momento, Barba Blanca sintió que no era todo el poder de Genichi en absoluto. Efectivamente, la fuerza está oculta. Ante el corte entrante, Barba Blanca de repente sonrió y una energía transparente se unió instantáneamente a la espada de Kong Yunche. Aeroterremoto. Tiempo. Simplemente golpea el aire frente a ti con fuerza, e instantáneamente aparecieron innumerables grietas en la atmósfera frente a ti, y la energía aterradora destrozó la atmósfera. ¡Bum! La onda de choque invisible chocó instantáneamente con los dos cortes cortados por Genichi, y el corte originalmente imparable fue interceptado en el aire por una energía invisible en este momento, y con una vibración aterradora, los dos cortes se dispersaron directamente en el aire. ¡Golalala! Es eso lo único, pequeño fantasma. El corte de Genichi se dispersó fácilmente, Barba Blanca de repente sonrió, dio un paso brusco bajo sus pies, y la figura alta instantáneamente corrió hacia Genichi, y el Kong Yunche en su mano quedó aún más, envuelto en el impulso de Wanjun y cortó hacia Genichi, ¡Bienvenido! Frente a este cuchillo, Genichi no se quedó atrás, y los dos cuchillos en su mano cortaron instantáneamente hacia Barba Blanca, y con los movimientos de los dos, rayos carmesí continuaron golpeando los sables de los dos. Al ver, esta escena, Barba Blanca parecía aún más feliz. Pequeño fantasma. Cada vez me sorprendo más. Mira el cuchillo. En este momento, la Barba Blanca ya no vaciló, y el aterrador color dominante del Señor Supremo envolvió instantáneamente a Kong Yun-Kut, el color carmesí del Señor Supremo fluyó sobre la espada de Kong Yun-Kut como una sustancia, y en lo mismo ocurrió con Wansi Sengson y Dark Moon en la mano de Yuanji, y la energía dominante de color carmesí fluyó lentamente sobre la espada. Los sables en las manos de los dos se balancearon uno hacia el otro al mismo tiempo. ¡Bum! En el momento en que los dos chocaron, en ese momento, el cielo y la tierra parecían haber perdido su color. Oye, vi los ojos. Parece que sus cuchillos no se han tocado. ¿Qué es esa nube de relámpagos carmesí que destella en el medio? En este momento, todos en el campo de batalla encontraron una escena extraña, es decir, el momento en que Barba Blanca y Genichi lucharon con cuchillos, las armas de los dos no sin tocarse en absoluto, en este momento, todas las personas que miraban la batalla quedaron atónitas en el lugar, solo unos pocos capitanes del grupo pirata de Barba Blanca sabían lo que esto significaba. La escena que sucedió cuando papá peleó con One Piece Roger, no esperaba que volviera a aparecer, esto es un enredo dominante del Señor Supremo. La forma en que la verdadera potencia superior usa para saludar, Diamond Hoss, Foil Vista y los demás miraron hacia la fuente con cara de asombro, no eran viejos y su fuerza había alcanzado este nivel. Varias personas no pudieron evitar mirarse, sus rostros estaban llenos de amargura en ese momento, realmente vivieron hasta el estómago del perro a lo largo de los años, y la fuerza de un recién llegado había llegado a este punto. En este momento, la hermana Zhou también estaba emocionada de ver esta escena, pero no esperaba que la fuerza de Yuanji hubiera llegado a este punto. Incluso los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo no pudieron evitar suspirar. Dios mío, la fuerza de la persona de Yuan Dai ya es tan fuerte. Esta es una Barba Blanca. El hombre más fuerte del mundo. Y este señor supremo color sinuoso, obediente, parece que solo lo ha aprendido de Rayleigh, cuánto tiempo ha pasado y lo ha usado con tanta habilidad. Hermana Zhou, explique honestamente, Yuan Dai y no es su complemento. Esta fuerza también ha mejorado demasiado exageradamente. Ya, sabe, la fuerza de Luffy no mejoró tan rápido y, al final, todavía confiaba en algunos palos del señor caído para eliminar la quinta marcha. Y Genishi, cada batalla es tan fácil, incluso el momento de la vida o la muerte no lo ha experimentado varias veces, pero la fuerza ha aumentado tan rápidamente, justo cuando todos hablan de eso, muy lejos en el nuevo mundo y el país, en la isla fantasma. Corten, este viejo con Barba Blanca es muy viejo. Este tipo de diablillo puede estar estancado durante tanto tiempo. ¿Qué truco más aburrido? Mirando al señor supremo enredado y golpeando a dos personas en la pantalla de transmisión en vivo, Kaido hizo un puchero con desdén, después de ser expulsado del territorio de Barba Blanca por la pelirroja, Kaido bebía y dormía todos los días, esperando que saliera interés para sabotear y se suicidó, y como resultado, hoy Kim estaba viendo la transmisión en vivo, Kaido también la siguió para ver, y el resultado fue ver este tipo de imagen, pero Kaido no estaba ligeramente enojado, cuando las cuatro sequías iban a ser un punto muerto con un pirata recién llegado. Después de solo una mirada a Kaido, continuó bebiendo su propio vino con desdén, en cuanto a qué tipo de grupo de piratas de novias tontas, a los ojos de Kaido, es solo un pequeño papel que puede resolverse con un chisme de trueno. Si un chisme del trueno no se puede resolver, entonces otro. Como todo el mundo sabe, en otro tiempo y espacio, en un futuro cercano, el señor Kaido personalmente noqueó a un dios del sol de cinco rangos con algunos chismes sobre truenos. La tía Kaido le estrechó la mano y regresó a casa. Retumbar. Con un rugido, la masa de energía en la pelea entre Genichi y Barba Blanca explotó instantáneamente, y las armas de los dos también chocaron instantáneamente, esta vez, los dos eran la batalla de fuerza, pero pronto, las ventajas de Barba Blanca fueron reveladas, solo el cuerpo corpulento y el uso de Shock Fruit durante muchos años, el poder de esta pieza, Barba Blanca es muy aterrador, tan pronto como lo tocó, Genichi sintió el poder aterrador del doble cuchillo, afortunadamente, todavía está dentro de lo aceptable. Rango. ¿Cómo? Solo este pequeño poder, pequeño fantasma. Como si sintiera la debilidad de la fuerza de Genichi, el Kong Yunche en la mano de Barba Blanca se abrió y cerró instantáneamente hacia Genichi, enfrentando el tormentoso ataque de Barba Blanca, Genichi bailó con dos cuchillos, confiando en sus habilidades con la espada, desactivando fácilmente la ofensiva de Barba Blanca, mientras pensaba constantemente en cómo contraatacar. Barba Blanca, el cuchillo negro en su mano luna oscura, tomó la iniciativa de absorber el dominio de Genichi, la hoja de tono negro parecía cada vez más afilada, y fue reprimida por Barba Blanca con fuerza, y Genichi también encontró con éxito la oportunidad de contraatacar en manos de peleando continuamente, no es de buena educación ir y venir. La luna oscura, que había estado lista para atacar durante mucho tiempo, instantáneamente se dirigió hacia Barba Blanca, y la luz de la espada de tono negro se alejó, Solo escuchando el sonido de un arma afilada chocando, la figura de Barba Blanca se retiró y no recibió la más mínima herida en su cuerpo, pero la sonrisa en el rostro de Barba Blanca en este momento se retractó gradualmente, enfrentando la repentina puñalada de Genichi en este momento, si si no fuera por años de experiencia, me temo que acababa de resultar herido. ¡Qué pequeño fantasma tan sorprendente! En el cuerpo a cuerpo preliminar, Barba Blanca también tiene una comprensión general de la fuerza de Genichi en su corazón. Si pelea con armas, en realidad no es el oponente de Genichi. Pensando en esto, la mano vacía de Barba Blanca de repente se apretó y una bola de energía transparente se cubrió instantáneamente. Apareció en su mano. ¡Prueba esto! Mientras hablaba, Barba Blanca corrió hacia Genichi, incluido el puño de Shocking Fruit and Erby, que se estrelló fuertemente contra Genichi. Frente al golpe de Barba Blanca, Genichi también cortó apresuradamente con dos cuchillos. ¡Click! En el momento en que los dos cuchillos cortaron hacia Barba Blanca, bajo el bombardeo de ese golpe, la dirección de los dos cuchillos estaba llena de grietas como vidrio roto, y el poder de la fruta de choque golpeó directamente el cuerpo de Genichi a través del sable de Genichi. ¡Auge! Golpeado por este golpe, la figura de Genichi también voló boca abajo instantáneamente, pero afortunadamente, Genichi cubrió su cuerpo con el color armado dominante en el tiempo, para no causar mayor daño, si no lo bloqueó con el color armado dominante en este momento. Me temo que bajo este golpe, la herida no es solo la superficie, es probable que los órganos internos sean destrozados por el puñetazo de Barba Blanca. Realmente no puedo ser descuidado. Frente a Barba Blanca, que ahora se está volviendo cada vez más valiente, Genichi también sabe que no puede posponer las cosas. Ya que has usado la habilidad de la fruta, no intimides al anciano con monstruos. Long Way. Golpe de suelo. Vi eso con un destello de esencia en los ojos de Genichi, su mano derecha de repente se levantó hacia arriba, y desde la posición donde acababa de estar hasta la sección de suelo, que fue disparada y se deslizó lejos, todos surgieron como si tuvieran vida. Gemido. Con un rugido, un dragón instantáneamente se elevó al suelo, y sus ojos escarlatas se fijaron en la Barba Blanca de abajo. Golala, la habilidad de Shiki. Ha pasado mucho tiempo. Frente a esta habilidad, Barba Blanca no le resulta demasiado familiar. Como antiguo oponente, la habilidad del León Dorado Shiki, Barba Blanca no ha peleado una o dos veces. Pero esto no es difícil para el viejo. Vi que, como dijo Barba Blanca, Kong Yunche en su mano estaba directamente junto a Barba Blanca, y sus manos estaban libres al mismo tiempo, y en este momento, varios dragones condensados por Genichi corrieron hacia Barba Blanca al unísono, enfrentando a este dragón abrumador, Barba Blanca. Mostró una sonrisa juguetona en su rostro, y los músculos de su cuerpo se hincharon instantáneamente en este momento, y los músculos continuaron aumentando. La energía de Shockfrui también se condensó en los dos puños. Al mirar al dragón que se aproximaba, Barba Blanca instantáneamente agitó sus puños y golpeó fuertemente el aire en ambos lados. Hacer clic. Hacer clic. Horribles grietas se extendieron por el aire frente a Barba Blanca. Con Barba Blanca como centro, el suelo se agrietó instantáneamente y las grietas se extendieron instantáneamente en todas direcciones. Y el dragón de tierra que Yuan aplastó, antes de acercarse a Barba Blanca, fue sacudido por este aterrador impacto. Con este golpe, todo el cuartel general naval se tambaleó debido al ataque de Barba Blanca. Esto puede asustar bastante a la marina en el cuartel general de la marina. ¿Es ese el único título? Barba Blanca. Si tan solo ese fuera el caso. Entonces hoy puedes renunciar al título del más fuerte del mundo. Aunque su propia ofensiva fue neutralizada por Barba Blanca, Genichi no ejerció mucha fuerza en absoluto. Vi que tan pronto como las palabras de Yuan cayeron, el suelo volvió a surgir salvajemente, y el dragón de tierra enrollado fue varias veces más que el golpe de hace un momento. Y eso es solo el comienzo. Long Way. Rollo de tierra. Con el movimiento de las manos de Genichi, los dragones de tierra brotaron del suelo uno tras otro. La mirada escarlata se centró en la Barba Blanca rodeada. Gemido. Con solo escuchar el gemido del dragón, todos los dragones de tierra controlados por Genichi se estrellaron contra Barba Blanca uno tras otro. Aunque la apariencia ha cambiado, la esencia de estos dragones terrestres sigue siendo un terreno espeso. Bajo el control de Genichi, un dragón se estrelló directamente contra Barba Blanca. Frente a este dragón, Barba Blanca, que acababa de usar su habilidad para destruir la ola anterior de ataques, no se atrevió a ser descuidado en este momento y golpeó de nuevo, junto con la atmósfera destrozada nuevamente, con Barba Blanca como él en el centro, el aire en este momento estaba lleno de grietas que se hicieron alicos. La aterradora capacidad de conmoción continuó explotando. Vi que en el campo de batalla, Genichi solo movía ligeramente su mano, e innumerables dragones surgieron del suelo y constantemente rugieron y corrieron hacia Barba Blanca. Barba Blanca por el contrario. Usando la habilidad de Shockfroid, golpe tras golpe se estrelló en el aire frente a él. Al mirar esta impactante escena, todos los que observaban la batalla a su alrededor se quedaron atónitos. Este nivel de batalla, incluso si fue solo una leve secuela, no era algo con lo que pudieran lidiar. Al igual que el vicealmirante que antes no creía en el mal, todavía era una raza gigante y el resultado no fue derribado por el golpe de Barba Blanca. Ahora esta horrible batalla. Todavía vieron honestamente la batalla. Y en este momento dentro de los piratas de Barba Blanca, mirando a Barba Blanca que usa constantemente su habilidad, los demás todavía miran nerviosamente a Barba Blanca que pelea, mientras que Joss, Vista y los demás están llenos de preocupación en este momento. ¡Papá! En este momento, las dos personas no pudieron evitar preocuparse por el cuerpo de Barba Blanca. Si Barba Blanca fuera joven, los dos no estarían demasiado preocupados por la capacidad de usarlo, pero ahora es diferente. El cuerpo de papá es viejo y el cuerpo no es tan bueno como un día, y ahora un uso tan loco de la capacidad de usar Shockfroid, me temo que si continúa, papá no podrá sostenerlo primero. Incluso Marco en la mesa de ejecución miró a Barba Blanca con expresión preocupada. Si alguien en el grupo blanco conoce mejor el cuerpo de Barba Blanca, ese es definitivamente Marco. Si fuera antes, el actual Barba Blanca habría destruido el movimiento de su oponente y lo habría matado. Pero ahora, mirando al dragón de tierra que se le acercó con un puñetazo, el de Barba Blanca que originalmente quería pegarse a Genishi, antes de que el de Barba Blanca pudiera hacer un movimiento, el dragón de tierra que cubría el cielo volvió a atacar, de modo que la Barba Blanca no tuvo más remedio que usar su habilidad para golpear nuevamente, ataque tras ataque, por lo que Barba Blanca solo puede estar cansado de hacer frente, usando constantemente la habilidad de la fruta de choque, pero esta escena, en opinión de Marco, es sumamente preocupante, con la condición física actual del padre de Barba Blanca, sin mencionar, la capacidad de utilizar constantemente la fruta del shock, es decir, después de mucho tiempo de lucha, es posible que el cuerpo del padre no pueda aguantar. Papá. No puedo seguir así. Este niño, realmente no sé cómo respetar a los mayores y amar a los jóvenes. Cuando Barba Blanca aplastó al dragón de tierra frente a él con un puñetazo, y usó constantemente la fruta de choque, la fuerza física de Barba Blanca también se consumió rápidamente, junto con la incomodidad física, Barba Blanca comenzó a jadear continuamente en este momento, pero sus ojos estaban mirando a Genishi, que deambulaba en la distancia y comenzó a calcular constantemente contramedidas. Es inútil. Barba Blanca. No te daré ninguna oportunidad. Aunque la plantilla del León Dorado aún no ha alcanzado el 100%, con la bonificación del 100% de Aukeye, más la bonificación de plantilla del León Dorado ahora, es suficiente para lidiar con un moribundo de Barba Blanca. Vi que cuando las palabras de Genishi simplemente cayeron, varios dragones de tierra surgieron del suelo nuevamente, y Genishi también apretó sus cuchillos dobles al mismo tiempo, y cuando el dragón de tierra se estrelló contra Barba Blanca, Genishi también corrió hacia Barba Blanca en un instante, y los dominantes cuchillos dobles del color del Señor Supremo atacaron nuevamente a Barba Blanca. SHH. La figura de Genishi en realidad surgió directamente del dragón de tierra disperso, y la energía dominante del color del Señor Supremo que surgía del cuchillo doble brillaba constantemente con serpientes eléctricas rojas. Mirando a Genishi que de repente salió corriendo, Barba Blanca tampoco dudó en golpear de nuevo. CLICK. Solo escuchando el sonido claramente visible del vidrio rompiéndose, el poder del impacto golpeó instantáneamente a Genishi, pero esta vez Genishi ya estaba preparado. El color armado que dominaba el cuerpo ya había cubierto todo el cuerpo, y recibió directamente el golpe de Barba Blanca. Confiando en su cuerpo, 2. Incluso si ha sido cubierto con el color armado dominante de antemano, pero este golpe es duro, el cuerpo de Yuanji también es una oleada de ki y sangre, soporta por la fuerza la sangre que brota de en su boca, el cuchillo doble en la mano de Yuanji cortó hacia Barba Blanca, al ver que Yuanji resistió su golpe, Barba Blanca tampoco es bueno en secreto. El joven no habla de virtudes marciales, e incluso usa a un anciano propio. Para intercambiar heridas por heridas. Pero ya es demasiado tarde para resistir. Puff. Con esa deslumbrante luz del cuchillo parpadeando, una herida horrible apareció instantáneamente en el pecho de Barba Blanca, mientras que otra apareció en el brazo de Barba Blanca. ¿Eh? Mirando las heridas en el cuerpo de Barba Blanca, Genishi miró profundamente a Barba Blanca, solo los dos cuchillos, estaba todo cortado al punto, pero inesperadamente, al final, Barba Blanca todavía confiaba en años de experiencia en batallas de vida o muerte para llevar por la fuerza una de las puñaladas con su brazo. Pero aún así, el cuchillo que tomó Barba Blanca hizo que Barba Blanca se sintiera incómodo, «¡Papá! ¡Maldita sea! ¡Papá, estás bien!» Mirando al barbudo blanco que instantáneamente se arrodilló debido a la herida en su cuerpo, Jos y los demás en el costado de repente gritaron ansiosamente, y todos querían dar un paso adelante, pero en ese momento, el barbudo blanco agitó su gran mano para hacer que todos se detengan. ¡Golalala! Ha sido una ausencia de mucho tiempo. Cubriendo el lugar herido, Barba Blanca se levantó lentamente, pero las heridas en su cuerpo eran extremadamente llamativas, sus ojos miraron a las armadas que observaban a su alrededor, y la mirada de Barba Blanca se posó en el cuerpo de Genichi nuevamente, mirando a Genichi frente a él. Barba Blanca se rió de nuevo, y en ese momento, Barba Blanca parecía haber tomado una decisión en su corazón, y su alto cuerpo corrió hacia Genichi nuevamente, y la máscara de luz energética de la impactante fruta apareció en su puño nuevamente. Pero antes de que Barba Blanca corriera hacia Genichi, la herida que Genichi acababa de cortar brotó una gran cantidad de sangre nuevamente, pero aún así, Barba Blanca todavía corrió hacia Genichi, y el puño envuelto en la habilidad de la fruta impactante se rompió. Hacer click. La atmósfera se hizo añicos nuevamente, pero en ese momento, Genichi ya había esquivado y esquivado, y los dos cuchillos no dudaron en cortar nuevamente. Frente a una persona tan fuerte como Barba Blanca, soltar agua es el mayor insulto para él. Genichi todavía usó toda su fuerza y, en un instante, se agregaron nuevamente dos heridas profundas en los huesos al cuerpo de Barba Blanca. Aún así, el rostro de Barba Blanca todavía tenía una sonrisa, como si las heridas en su cuerpo no existieran en absoluto, mientras los dos seguían peleando, las heridas en el cuerpo de Barba Blanca se volvieron cada vez más graves, y la sangre en su cuerpo parecía estar agotado, aún así, los dos todavía no tenían intención de detenerse. Atmósfera destrozada. La luz de la espada parpadeante, así como la sangre que seguía saliendo, demostraron la crueldad de esta batalla, y todos los que observaban la batalla guardaron silencio, aunque todos en el grupo pirata de Barba Blanca no pudieron soportarlo. Pero justo ahora el padre hizo un movimiento para detenerlos y también hacerles entender la decisión del padre, y todos miraron en silencio a la Barba Blanca que luchó con Genichi hasta la muerte. Ellos, se detendrán hasta que un lado muera en la batalla. Al mirar a los dos en guerra, la hermana Sobe en este momento también estaba llena de insoportabilidad, y aquellos que habían leído el libro original no odiarían a un padre que amaba. Su hijo. Pero ahora, al ver a los dos pelear, es obvio que no se detendrán hasta que uno de los lados caiga. Incluso hubo silencio en la sala de transmisión en vivo. En este momento, nadie estaba rozando el bombardeo, todos observaron en silencio la batalla entre los dos, lo más probable es que también fuera la boca de batalla donde terminó Barba Blanca. SH H. H. Poff. Cuando el último golpe de Barba Blanca se estrelló contra el cuerpo de Genichi, y el sable en la mano de Genichi también cayó sobre el cuerpo de Barba Blanca, ambas figuras volaron boca abajo, pero esta vez, los dos que se levantaron de nuevo no lo hicieron. Tienen el siguiente movimiento, y se miraron en silencio. Goteo. Goteo. Y en este momento, la Barba Blanca ya es como un hombre de sangre, la herida profunda del hueso en el cuerpo es simplemente impactante, la sangre gotea lentamente por la herida del cuerpo hasta el suelo, el cuerpo alto permanece quieto en su lugar, sin ningún movimiento, la comisura de la boca de Genichi en el otro lado, también está llena de sangre derramada en este momento. Incluso si Genichi está usando defensa dominante de color armado, frente a la capacidad de Barba Blanca para sacudir la fruta, el ataque que actúa directamente sobre los órganos internos todavía hace que Genichi duela, pero en comparación con Barba Blanca, esta pequeña herida en el cuerpo de Genichi no es nada. No lo sé, ninguno de los dos se está moviendo. ¿Quién sabe qué está pasando? Parece que Barba Blanca debería haber perdido, ¿verdad? Debería serlo. Mirando a los dos que han dejado de pelear, la Marina a su alrededor de repente miraron a los dos con atención, por la victoria o derrota de esta batalla, todos también discutieron, y los almirantes de la Marina, en ese momento, sus ojos se iluminaron, sobre todo al ver que la Barba Blanca había sido herida así, en ese momento, los almirantes inconscientemente tocaron el sable en la cintura, si puedes arrancar personalmente la cabeza de la Barba Blanca, es un gran logro. Sin mencionar convertirse en un héroe naval como el vicealmirante Karp, al menos es un gran logro en el currículum de la Marina. Sin embargo, las acciones de la Marina, naturalmente, no pueden ocultar a los miembros del grupo pirata de Barba Blanca que siempre están mirando, pero antes de que el padre no hablara, nadie actuó precipitadamente y todos miraron al padre que estaba tan herido. Y sus corazones estaban llenos de insoportabilidad. Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Papá. Al ver la apariencia de la Barba Blanca, los capitanes liderados por Hoss no podían dejar de orar en sus corazones. Y los estados combatientes parados en la plataforma de ejecución, al ver esta Barba Blanca, los estados combatientes también dieron un suspiro de alivio en sus corazones, tal herida, la Barba Blanca no pudo salir del cuartel general naval esta vez. El hombre más fuerte del mundo terminará aquí. Sin embargo, al observar la apariencia de la Barba Blanca, los estados en guerra también se sintieron un poco avergonzados. Mientras todos esperaban el resultado de esta batalla, la risa única de Barba Blanca de repente llegó a oídos de todos. ¡Golalala! Realmente no está convencido. Vi que la Barba Blanca que originalmente estaba parado en el campo de batalla, pero en ese momento de repente se arrodilló en el suelo, las heridas en su cuerpo hicieron que la Barba Blanca no ya no podía aguantar, las heridas oscuras dejadas por tantos años de lucha, junto con el cuerpo anciano y la capacidad de usar la fruta del shock con locura en la batalla con Genishi, todos estos factores se sumaron, de modo que el hombre más fuerte en el mundo frente a él finalmente cayó. ¡Papá! ¡Doctor del barco! ¡Vamos! ¡Maldita sea! En el momento en que Barba Blanca cayó, Joss y otros también corrieron al lado de Barba Blanca, y con un grito ansioso, el equipo médico que pertenecía a Barba Blanca se apresuró a acercarse, pero mirando las heridas en el cuerpo de Barba Blanca. El equipo médico guardó silencio. Oye, ¿qué haces aturdido? Date prisa y trata a papá. ¿Qué estás esperando? Al mirar al equipo médico que estaba atónito en su lugar y no se movía, Joss de repente se puso ansioso y estaba a punto de levantar el puño tan pronto como levantó al médico frente a él, pero en ese momento una gran mano presionó repentinamente. En el hombro de Joss. Ejen, goolala. El cuerpo del viejo, el viejo mismo lo sabe. No los avergüences, Joss. Al escuchar las palabras de su padre, Joss también soltó al médico y se acercó a Barba Blanca, mirando al padre cansado, y todos en el grupo de piratas de Barba Blanca que lo rodeaban instantáneamente se echaron a llorar. En ese momento, Clockdar, que había estado de pie junto a la hermana Zoe, de repente se levantó para mirar a la Barba Blanca gravemente herida, pero la bonita cara de Clockdar estaba sombría en ese momento. Es tan feo, Barba Blanca. Esto se parece a ti. No al Barba Blanca que conozco. Al escuchar el grito de Clockdar, la mirada de Barba Blanca miró lentamente hacia la figura de Clockdar en la distancia, mirando a Clockdar, que había recuperado el cuerpo de su hija, pero Barba Blanca de repente se echó a reír. Golala, entonces pequeño fantasma. También me uní a este grupo pirata. Es realmente sorprendente. En este momento, la conversación entre los dos es como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Mirando al sonriente de Barba Blanca, Clockdar permaneció en su lugar durante mucho tiempo sin hacer ningún sonido en este momento, mientras que la mirada de Barba Blanca en este momento miraba hacia la hermana Zoe a un lado. ¿Realmente has determinado tu objetivo? Ante la pregunta de Barba Blanca, la hermana Zoe no pudo evitar quedarse atónita, como si estuviera un poco sorprendida. Barba Blanca en realidad se hizo una pregunta, miró a su alrededor y descubrió que efectivamente era ella misma. La hermana Zoe también reflexionó por un momento y asintió pesadamente. Por supuesto. Mi objetivo es convertirme en One Piece. ¡Bum! Al escuchar la respuesta de la hermana Zoe, hubo un alboroto instantáneo en el cuartel general naval originalmente tranquilo, y todos los ojos miraron hacia la hermana Zoe, esta vez no estaba en Roguetown, sino en el cuartel general naval, que fue transmitido en vivo por el mundo, y las palabras de la hermana Zoe hace un momento, se difundieron instantáneamente por todo el mundo. Otro chico que quiere convertirse en One Piece. ¡Maldita sea! Estos piratas deberían ser ejecutados. En un instante, la marina en el cuartel general de la marina miró fijamente a la hermana Zoe que acababa de responder, y la atmósfera a su alrededor instantáneamente se volvió sutil, y los tres haces en el costado también rápidamente miraron a su alrededor y se pusieron alerta. Sin embargo, al escuchar la respuesta de la hermana Zoe, Barba Blanca no pudo evitar reírse y pareció estar muy satisfecho con esta respuesta. Mientras la mirada de Barba Blanca recorrió a la hermana Zoe, luego pasó por Esain y Rout junto a la hermana Zoe, Clockdar y luego Genichi, que estaba justo enfrente, y luego Hoss y los demás a su lado, la última mirada se centró en Marco en la mesa de ejecución. ¡Qué buen objetivo! Mientras Barba Blanca hablaba lentamente, sus ojos de repente miraron hacia Genichi, no hubo conversación entre los dos, solo se miraron el uno al otro, y Genichi entendió lo que quería decir Barba Blanca. No te preocupes, cumpliré mi promesa. Al recibir la respuesta afilomativa de Genichi, Barba Blanca de repente se levantó nuevamente con las heridas en su cuerpo, y con Junchen el costado fue sostenido por Barba Blanca en su mano, y se paró pesadamente a su lado, mirando a Barba Blanca que se puso de pie nuevamente, a todos los miembros de Barba Blanca. Pirate Group miró al papá frente a ellos atónito, sin saber lo que el papá quería hacer. Incluso la armada era igual, y la transmisión global en vivo en ese momento se centró instantáneamente en Barba Blanca. Quiero ver qué quiere hacer al final el hombre más fuerte del mundo frente a mí. Dar la orden del último capitán. Todos los piratas de Barba Blanca. Coopera plenamente con los piratas de la novia tonta para rescatar a Marco. Entonces regresa al nuevo mundo. Al escuchar esta orden, todos los miembros del grupo pirata de Barba Blanca miraron hacia Barba Blanca en estado de shock, y no todos esperaban que papá diera la orden final del capitán. Papá. Regresaremos juntos al nuevo mundo. Pero en este momento, los gritos de todos ya no pueden llegar a los oídos de Barba Blanca, vi al barbudo blanco parado en el campo de batalla, en este momento el cuerpo corpulento no movió nada, en este momento, los héroes, dos barbudos blancos completos. El grupo pirata quedó atónito en su lugar, todos miraron con incredulidad hacia la figura de Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, en este momento, San no tiene vida. En el momento en que murió Barba Blanca, en la mente de Genichi, el sonido rápido de finalización de la misión también sonó instantáneamente. Timbre. Misión cumplida. DIN. Progreso de la plantilla de recompensa 15% En el momento de completar la tarea, Genichi también agregó directamente el 5% del progreso a la plantilla del León Dorado Anfitrión. Genichi plantilla 1. Aukiyen y Out competencia. 100% plantilla. 2. Golden León Shiji. Competencia. 80,5%. Habilidad de posesión. Dominio dominante tricolor. 6 navales. El manejo de la espada número 1 del mundo. Flutter Fruit es competente. Fuerza. El hombre más fuerte del mundo. Cuando la plantilla del León Dorado alcanzó el 80%, la tercera plantilla también alcanzó la condición de activación. Timbre. La plantilla de competencia de Golden León Shiki ha alcanzado el 80% y se puede abrir la tercera plantilla. Timbre. ¿Agregarás la recompensa de competencia a la plantilla Golden León Shiki o a la próxima tercera plantilla? Timbre. ¿Agregarás la recompensa de competencia a la plantilla Golden León Shiki o a la próxima tercera plantilla? Frente a la investigación del sistema, la tarea más fuerte del mundo que acababa de completarse utilizó el 5% de su competencia para mejorar la plantilla del León Dorado. Todavía queda inútil el 10% de la competencia, pero su fuerza actual ya es muy fuerte, la plantilla del León Dorado se puede mejorar lentamente, ahora incluso si agregas este 10%, no hay mucho cambio, por el contrario, si puede volver a dibujar una nueva plantilla y una plantilla más poderosa, este 10% maximizará su fuerza. Por lo tanto, si desea seguir utilizando la competencia de esta recompensa en la plantilla del León Dorado, debe ser imposible. Incluso la plantilla del León Dorado, que acababa de alcanzar el 80% de competencia, instantáneamente atravesó todo el cuerpo de Yuanji cuando llegó, como si tuviera una nueva comprensión del poder del León Dorado. Sin embargo, lo más importante ahora es abrir su propia tercera plantilla. Sistema. Extrae la tercera plantilla. Timbre. Extracción de plantillas. Por favor, espere un minuto. Justo cuando Genichi pensó que tomaría un tiempo esperar como la segunda extracción de plantilla antes, antes de que Genichi pudiera reaccionar, un recuerdo apareció de repente en su mente y un nuevo rollo de imágenes apareció lentamente frente a Genichi. Buen compañero. El sistema también ha sido actualizado. La extracción de plantillas también está empezando a ser urgente. Inesperadamente, o ha cambiado tanto con respecto a la extracción de la plantilla anterior, la segunda plantilla sigue siendo un sonido de aviso mecánico frío y luego inculca directamente la habilidad. Como resultado, la apertura de la tercera plantilla llega directamente a un nuevo modo. Pronto, Yuanji apareció en una escena desolada frente a él, y cuando se puso el sol, el campo de trigo frente a él estaba cubierto de cadáveres. Una figura solitaria apareció lentamente en el lugar más alto, un cabello plateado era suavemente arrastrado por el viento y el brocado de su frente estaba bordado con un símbolo especial. Los dos cuchillos que lleva alrededor de su cintura son extraordinarios. Mirando a las personas en la imagen, Genichi no pudo evitar iluminar sus ojos, no esperaba que la tercera plantilla fuera él. Este es un personaje que apareció en uno de sus juegos favoritos antes de cruzarse. Vi que la imagen frente a mí seguía reproduciéndose, y una tras otra figuras hostiles aparecían lentamente en el campo de trigo, esta vez. No retrocederé ni un solo paso. Cuando las palabras cayeron, la persona en la imagen desapareció instantáneamente en su lugar, como un destello azul que brilla constantemente entre la multitud, y cada vez que aparecía, instantáneamente le quitaba la vida a un enemigo, maldita sea. ¿Dónde está la gente? Es demasiado rápido. Todos se inclinan juntos. No le des la oportunidad de atacar. Al ver que era imposible captar la figura de la otra parte, y los centauros de su lado disminuyan constantemente, todos rápidamente se acercaron. Al ver esta escena, la figura en la pintura mostraba una hueca de desprecio en su rostro, y los dos cuchillos en su mano se envainaron instantáneamente, solo para ver que la persona en la pintura de repente juntó sus manos, y un enorme corriente de agua brotó instantáneamente de la tierra árida, y había una corriente de agua giratoria loca como un tornado a su alrededor y corrió hacia el enemigo reunido. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¡Maldita sea! ¿Cómo puede haber agua en un lugar así? Mirando al enemigo que todavía estaba luchando, la figura en la pintura brilló y apareció instantáneamente entre la multitud, ante los ojos sorprendidos del enemigo, como la persona en la pintura giró con ambos cuchillos, la velocidad de la tromba marina fluyó más violentamente, mezclada con cortes afilados, y en un instante todos los enemigos fueron destrozados en el dragón de agua. Después de resolver todo, la persona en la pintura instantáneamente enfundó los dos cuchillos y desapareció en el resplandor del atardecer. Timbre. En tercer lugar, la extracción de la plantilla fue exitosa. Timbre. Felicitaciones por obtener la plantilla Senjusamura y a la deriva. Al escuchar el sonido en su cabeza, Genichi se llenó aún más de alegría. Inesperadamente, dibujaría la plantilla entre las manos secas, aunque no es la del libro original de locaje, pero aún así, excelente habilidad con la espada, el esquivo dios del trueno volador y la capacidad de liberar el mar de la nada. Se le conoce como un hombre que controla el espacio y el mar. Dio la casualidad de que el 10% de competencia era inútil, y Genichi no dudó en agregar este 10% de competencia a la plantilla de Senjusuma. Timbre. Competencia actual de la plantilla 10%. El ejercicio continuo puede aumentar la competencia de la plantilla. Cuanto mayor sea la competencia, más fuerte será la fuerza. La siguiente plantilla alcanza el 80% de competencia desbloqueada en esta plantilla con este bono de plantilla del 10%. Las diversas habilidades entre mil las manos también son bendecidas instantáneamente en el cuerpo de Genichi, aunque solo el 10%, pero Genichi ha dominado inicialmente todas las habilidades, y un solo dios del trueno volador es suficiente para hacer que Genichi esté extasiado. Después de todo, esta es la capacidad del departamento espacial. Además, también existe el arte de la espada de tomar el mar, y cuando el dominio de la plantilla es más fuerte, más la fuerza de sus propias bendiciones de plantilla, me temo que si la espada cae, todo el cuartel general naval quedará sumergido por el mar. La premisa es que ningún Faisan lo hace. Al mismo tiempo que Genichi activó la tercera plantilla, la muerte de Barba Blanca también hizo que el mundo entero hirviera instantáneamente. Dios mío. Barba Blanca está muerta. Este es el hombre más fuerte del mundo. Obediente, ¿qué tan fuerte es este Genichi? Se acabó, este mar va a cambiar de nuevo. En ese momento, los rostros de todas las personas que miraban la transmisión en vivo estaban llenos de incredulidad. Nadie esperaba que Barba Blanca muriera de esa manera, originalmente pensó que incluso si Barba Blanca muriera, debería haber muerto bajo el asedio de la marina u otros, pero quien hubiera pensado que Barba Blanca moriría en un duelo. La muerte de Barba Blanca también hizo que las mentes de innumerables arribistas que estaban observando comenzaran a animarse. Si antes, debido a Marco, todos los piratas de Barba Blanca fueron enviados, solo algunos de los piratas comenzaron la idea del territorio de Barba Blanca, y ahora, con la muerte de Barba Blanca, esos territorios de Barba Blanca se han convertido instantáneamente en el alimento a los ojos de innumerables personas. Hermanos. Caminen. Vayan, vayan al territorio de Barba Blanca. No se preocupen por estos viejos con Barba Blanca, ajusten cuentas después de la caída. Correr. Durante un tiempo, innumerables piratas atacaron el territorio de Barba Blanca. Sin embargo, algunas personas vigilantes pensaron en el grupo pirata de novias mudas que se había arrebatado el territorio de Barba Blanca. Capitán, vamos a tomar el territorio de Barba Blanca ahora. Esos territorios ya son propiedad de los piratas de la novia tonta. ¿Habrá algún problema si vamos? El mismo problema también les sucedió a los grupos piratas en otros mundos nuevos, pero a este tipo de problemas a los líderes piratas no les importaba en absoluto, y había varios buenos rastrojos en el nuevo mundo. HMPH. Apresúrate a Lao Tzu. Sus cuadros principales están todos en el cuartel general de la Armada. Cógelo primero. La supuesta riqueza está en peligro. Quizás entonces no te molestes en preocuparte por nosotros. Al escuchar la respuesta del capitán, las personas bajo su mando no eran buenas para decir nada, y un barco pirata tras otro partió repentinamente hacia el territorio del otrora grupo pirata de Barba Blanca, y ahora el territorio del grupo pirata de la novia muda. Dentro de la isla Gyojin, mirando a Barba Blanca que murió en la batalla, el rey Neptuno quedó completamente atónico en lugar de 830, como no podría haber imaginado que la fuerza de Genichi era tan aterradora. Incluso Barba Blanca no era su oponente, originalmente quería ver el resultado de la guerra, si Barba Blanca ganaba, después de regresar, el rey Neptuno todavía quería explicárselo a Barba Blanca. Bueno, ahora no hay necesidad de explicarlo, después de la batalla de los piratas de Barba Blanca, me temo que desaparecerá. Su majestad. Al mirar al atónito rey Neptuno, los ministros de izquierda y derecha no pudieron evitar gritar con cautela, y este último también reaccionó a esto. Ahora que Genichi ha derrotado a Barba Blanca y se ha convertido en el más fuerte del nuevo mundo, la isla Gyojin está cubierta por un grupo de piratas novias mudas, ¿no es así que nadie se atreve a perder el tiempo? Date prisa, date prisa. Planta la bandera de los piratas de la novia tonta en todos los rincones de la isla Gyojin. Asegúrate de que los piratas que vienen a la isla Gyojin la vean tan pronto como entren. Ja ja ja, se estima que no habrá más incidentes de pesca de sirenas. Al mirar al radiante rey Neptuno, los ministros de izquierda y derecha se llenaron instantáneamente de desprecio en sus corazones, buen amigo, antes estaba pensando en cómo explicárselo a Barba Blanca, pero ahora inmediatamente cambió su rostro y la velocidad de este rostro. El cambio es imprescindible. Justo después de que se acordaron las órdenes, el rey Neptuno notó que no había ninguna figura de Jinping en el campo de batalla, es lógico que Jinping ya hubiera partido, y también debería estar en las filas de los piratas de Barba Blanca. En ese momento, en el área marítima fuera del cuartel general naval, Shinley Masa y el capitán del equipo de Achiban, Namuir, estaban esperando aquí, y los dos estaban dispuestos aquí, esperando para cubrir al gran ejército cuando se retiraran. Como resultado, ninguno de los dos esperaba que Barba Blanca hubiera muerto en batalla en ese momento, y justo cuando los dos continuaban esperando en el mar, en el cuartel general naval, en el momento en que Barba Blanca murió en batalla, la armada a su alrededor comenzó a mover. Oye Barba Blanca está muerta, ¿eh? Así es. Barba Blanca está muerta. ¿Y qué? ¿Qué están esperando? Mirando a Barba Blanca, que había perdido el aliento, la marina, que originalmente estaba preocupada de que Barba Blanca estallara, no entró en pánico en este momento. Sin Barba Blanca, sin la capacidad de Barba Blanca para destruir el mundo, en este momento, la armada está completamente libre. La armada, que ya estaba lista para actuar, no tenía ninguna preocupación. Solo escuchando un rugido, las armadas circundantes lanzaron un ataque en este momento. ¡San! ¡Destruye a estos piratas! ¡Cortadles hasta matarlos! Con un rugido, todas las armadas mataron al miembro del grupo pirata de Barba Blanca, el Capitán Marco, que todavía estaba en duelo aún no ha sido rescatado, el papá de Barba Blanca aún murió en el campo de batalla, este dolor repentino barrió instantáneamente a todos los miembros de la armada blanca. Grupo de piratas barbudos, incluso el cielo sombrío llovió repentinamente en este momento, y todo el campo de batalla quedó envuelto en una fuerte lluvia, como si el cielo estuviera triste por la partida de un hombre fuerte como Barba Blanca. Usa la lluvia para despedir a Barba Blanca. ¡Maricón! ¡Matar! ¡Matar a todos estos piratas! Pero frente a la marina que de repente comenzó a estallar, los miembros del regimiento blanco que todavía estaban de luto no eran enemigos de la marina en absoluto, y después de varios encuentros, los miembros del regimiento blanco ya estaba muerto y herido, y el centro de la batalla no estaba allí, ¿cómo podría ser el oponente de la marina que estaba unido en voluntad? ¡Maldita sea! ¡Todos! ¡Anímatela, Otsu! ¡Marco aún no ha sido rescatado! ¡No olvides la última orden del capitán de papá! Justo cuando este edificio estaba a punto de caer, Hoss, que ahora era la columna vertebral del grupo blanco, se levantó apresuradamente, y ahora Marco aún no ha sido rescatado, y su padre ha muerto en la batalla, aún así, al final, en a cambio de las condiciones para que el grupo pirata de la novia Dumba ayude a rescatar, no puedes dejar que el sacrificio de papá se desperdicie. Al escuchar el grito de Hoss, todos los miembros del grupo pirata de Barba Blanca, que habían sido reprimidos y golpeados, de repente recuperaron la moral. ¿Sí? No puedo dejar que papá muera en vano. El capitán Marco aún no ha sido rescatado. Estas malditas armadas. De hecho mataron a nuestra gente como Kunai. Es demasiado. Todos. Corran juntos. Rescaten al capitán Marco. Mirando a los dos bandos que ya estaban en guerra, la mirada de Genichi de repente, miró en dirección a la mesa de ejecución. Gansai Masamune y Darkmoon también fueron instantáneamente sostenidos en manos de Genichi. ¿Eh? Después de que Genichi derrotó a Barba Blanca, Sengoku ha estado mirando a Genichi, temiendo que Genichi haga algún movimiento, y en este momento, al ver a Genichi sacar repentinamente la doble hoja de su cintura, Sengoku también se aprieta en su corazón, y el card de abajo está también, mirando a Genichi instantáneamente en este momento. Si Genichi se atreve a correr, definitivamente enfrentará un fuerte golpe de los dos. HMPH. El más fuerte del mundo, pero la Barba Blanca es vieja. Un pequeño fantasma, tú también te lo mereces. Dame la muerte. Justo cuando la mirada de Genichi todavía estaba mirando hacia la mesa de ejecución, una figura alta de repente se acercó a Genichi, y la persona que vino era el vicealmirante de la raza gigante que ya había querido atacar, y el gran cuchillo en su mano cortó brutalmente hacia Genichi. Puño de fuego. Antes de que cayera el gran cuchillo que empuñaba, una llama caliente golpeó instantáneamente desde un lado, e instantáneamente atacó al teniente general gigante que estaba listo para atacar furtivamente, de verdad, no te olvides de nosotros cuando Genichi estaba listo para comenzar. AC y los demás ya estaban listos, y cuando vieron que la marina quería realizar un ataque furtivo, AC también lanzó un ataque sin ceremonias. Piratas de novias tondas. ¿Ustedes realmente planean pasar por esta agua turbia? No. Al mirar a los tres ACs que se pusieron de pie, los rostros de Kinu y los demás, que originalmente estaban listos para continuar atacando a los piratas de barba blanca, instantáneamente se volvieron sombríos, pero ahora es una gran oportunidad para aniquilar a los piratas de barba blanca en de un solo golpe, si entra el grupo pirata de la novia muda, será un poco difícil. Ante la pregunta de Kinu, la hermana Zhou, como capitana, asintió sin ceremonias. Lo que nuestro capitán adjunto prometió es lo que yo prometí. En este viaje a aguas turbias, nuestro tonto grupo de piratas de novias está realmente decidido. ¿Qué puedes hacer? Después de tantas cosas, la hermana Zhou también es difícil durante mucho tiempo, incluso los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo están sorprendidos por el cambio de la hermana Zhou, buen chico, digno de la hermana Zhou. No solo el mundo entero anunció que quería convertirse en One Piece, sino que ahora es un perro rojo de acero duro. Es digno de usted, hermana Zhou. Enséñale una buena lección al perro rojo que tienes delante. Por un tiempo, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo comenzaron a agitar la bandera y gritar, pero la hermana Zhou, peleando con el general, todavía no se lo toma a la ligera, las cosas profesionales, naturalmente, deben entregarse a personas profesionales. Al ver que las tres expresiones de perro rojo, Simio amarillo y Faison verde se volvían cada vez más peligrosas, la hermana Zhou rápidamente miró hacia los tres AC en el costado, adelante. AC. Anilu. Clockdar. Que estas armadas vean, los tres generales de nuestro tonto grupo de piratas de novias, escucharon la orden de la hermana Zhou, y los tres de Clockdar en el costado de repente, tenían una línea negra al final, buen chico. La hermana Zhou frente a ella casi escribió miedo en su rostro, pero dejó que la hermana Zhou fuera la capitana. HMPH. ¿Qué hay de ustedes tres desperdicios? La última vez, si no fuera por Genishi, ese tipo. Te han atrapado en Impelton ahora. Mirando a los tres ACs que estaban listos para comenzar, el rostro de Kino estaba lleno de burlas, para la última operación de captura del Faison verde y el Simio amarillo, Kino ya había visto el informe de acción. Aunque también es un sistema natural, la brecha de fuerza es inevitable. Al escuchar las palabras de Kino, los tres ACs, que originalmente estaban indefensos, también se pusieron serios en este momento. En ese momento, a Nilo aún no se había unido, pero AC y Clockdar recordaron claramente que esta vez, las cuentas antiguas y las nuevas se liquidaron juntas. En el momento en que los ojos de los dos bandos chocaron, mientras varias figuras brillaban, varias personas lucharon instantáneamente en el campo de batalla, AC se encontró directamente al perro rojo, Clockdar se enfrentó al Faison y a Nilo una vez más se enfrentó al Simio amarillo, justo cuando en la batalla en el campo de batalla se volvió cada vez más intensa, Genishi, que había estado mirando la mesa de ejecución, de repente se movió y los dos cuchillos en su mano lanzaron dos cortes afilados hacia la plataforma de ejecución. Uc tuvo éxito. Los estados en guerra que habían notado durante mucho tiempo la acción de Genishi, naturalmente, no podían permitir que este corte cayera sobre la mesa de ejecución, solo para ver que la voz de Sengoku simplemente cayó, toda la persona instantáneamente saltó de la plataforma de ejecución, y el puño cubierto con el color armado dominante aplastó fuertemente los dos cortes, y los dos cortes fueron dispersados por los estados combatientes al instante, después de hacer todo esto, los estados combatientes regresaron a la mesa de ejecución nuevamente y miraron a Genishi con una cara seria, pero los combatientes los estados no se dieron cuenta de que las consecuencias del corte disperso cayeron sobre la mesa de ejecución, y se imprimió silenciosamente una marca especial en la mesa de ejecución. Justo cuando los estados en guerra estaban a punto de mirar a Genishi, Genishi, que estaba parado en su lugar, de repente mostró una sonrisa juguetona en su rostro, y en ese momento, en otras palabras, ¿cómo va a salvar Genishi a Marco? Me temo que llevará mucho tiempo luchar así, aunque reconozco mucho la fuerza de Genishi en mi corazón, pero este es el cuartel general de la armada, y Karp y Sengoku están vigilando, me temo que no es realista, para salvar fácilmente a Marco. De hecho, la fuerza de Hendai es muy fuerte, pero Karp, los dos de los estados en guerra, la protegen. Ahora Genishi no puede aplastar a dos personas en un instante, y probablemente sea muy difícil salvar a Marco en manos de estas dos personas. ¿Quién dijo que no? Veamos qué planea hacer Genishi. Justo cuando la hermana Sou todavía estaba discutiendo con los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo, vi que en los ojos de todos, con un destello de luz azul, Genishi desapareció directamente frente a los ojos de todos. Ranura. ¿Qué es esto? Al mirar al Yuanji que desapareció repentinamente, los ojos de la hermana Sou se abrieron instantáneamente, esta habilidad nunca se había visto antes, sin mencionar a la hermana Sou, incluso los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo quedaron atónitos instantáneamente, ¿cuál es la situación? ¿Por qué Genishi desapareció en un instante? Al ver la transmisión en vivo de la hermana Sou durante tantos años, no he visto a Yuanji tener esta habilidad. ¿Qué es esto? ¿Destello? Espera. La hermana Sou miró rápidamente en la mesa de ejecución. Justo cuando todos se sorprendieron, siguiendo las indicaciones del bombardeo, en este momento, todos descubrieron que Genishi no sabía, cuando apareció en la mesa de ejecución, de pie junto a él. Marco, y en ese momento, no solo Carpa Bajo, sino incluso Sengoku se sorprendieron, mirando a Genishi, quien de repente, apareció junto a él con los ojos muy abiertos. ¿Cómo es esto posible? Maldita sea. ¿Cuándo viniste? ¿Por qué no lo entendiste? Mirando a Genishi que apareció inexplicablemente en la mesa de ejecución, en este momento, los estados en guerra que estaban junto a Marco, estaban a punto de dudar de la vida, obviamente había encerrado a Genishi, e incluso el espíritu dominante de ver y oírse ejerció al máximo, pero aún así, todavía no captó los movimientos de Genishi, solo para ver un destello frente a sus ojos, y como resultado, Genishi apareció en la mesa de ejecución, esta extraña velocidad hizo que toda la persona de los estados combatientes, se quedara quieta en su lugar sin reaccionar. Incluso Carp en el piso inferior de la mesa de ejecución también se sorprendió, ni siquiera él reaccionó, solo sintió que tan pronto como vio una flor frente a él, la figura de Genishi desapareció de la nada, y cuando Carp recuperó la figura de Genishi, este niño había aparecido en la mesa de ejecución, lo cual era cada vez más interesante. El movimiento de este niño parece haber desaparecido de la nada no solo Carp y Sengoku, sino incluso Marco, que estaba apoyado en la mesa de ejecución, se sorprendió en este momento. Esta escena es demasiado extraña, todavía en el campo de batalla, la siguiente el segundo se le ocurrió instantáneamente. ¡Mira! Del lado del Capitán Marco. Es Azul y Alojianao. ¿Cuándo subió? No lo sé, todavía estoy en el campo de batalla. Y Genishi, quien apareció en la plataforma de ejecución, pronto atrajo la atención de todos en el campo de batalla, el grupo de piratas de Barba Blanca, que todavía corría hacia la plataforma de ejecución, 570 ojos estaban a punto de correr hacia la mesa de ejecución, pero tan pronto como miró hacia arriba, Genishi no sabía lo que ya estaba parado en la plataforma de ejecución, todos estaban inconscientemente aturdidos en su lugar, incluso Hoss y otros capitanes también se detuvieron inconscientemente, me dejó caer obedientemente. ¿Cuál es esta habilidad? ¿Cómo es que una gran persona de la fuente tiene otra habilidad? Esto es escandaloso. Hermana Zhou, ¿Cuál es la situación? En este momento, incluso los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo quedaron atónitos, por parte de la hermana Zhou. Invitando a Yuanji a subir al barco, cada vez que el poder de combate del lado independiente, la habilidad del león dorado, y luego esta vez, apareció otra habilidad, esta extraña escena, instantáneamente dejó atónitos a los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. Incluso la hermana Zhou también estaba confundida, esta nueva habilidad, Yuanji no la había mostrado antes. Y en este momento, en la mesa de ejecución, Genishi, que ya había llegado a la mesa de ejecución, cortó la cadena que aprisionaba a Marco con un cuchillo sin decir una palabra. Hacer click. Cuando los grilletes aterrizaron, los miembros del grupo pirata de Barba Blanca en el campo de batalla, se llenaron de alegría de inmediato. ¡Excelente! Capitán Marco. Rescatado. Rescatado. Mientras Marco pueda ser salvado, será una victoria para su grupo pirata de Barba Blanca, sin la supresión de los grilletes de piedra de la Torre Marina, el cuerpo de Marco encendió instantáneamente una llama azul autocurativa, y las heridas en su cuerpo se recuperaron instantáneamente. Al ver que Marco iba a ser rescatado ante sus narices, los estados en guerra en ese momento también reaccionaron apresuradamente, y el cuerpo que estaba a un lado instantáneamente comenzó a hincharse. No seas demasiado arrogante, pequeño fantasma. Este no es un lugar para que entres y salgas. Con un rugido, todo el cuartel general naval se iluminó instantáneamente con una deslumbrante luz dorada, y la figura de los estados combatientes aún se expandía, y pronto, un Buda dorado apareció en la mesa de ejecución, como mariscal de la marina, Marco fue rescatado en de esta manera, fue realmente una bofetada a la marina. Al mirar a Genichi y Marco en la mesa de ejecución, Sengoku tampoco fue ceremonioso, una palma golpeó a los dos, la onda de choque dorada se condensó instantáneamente en la mano, y Karp, que también estaba de pie en el siguiente piso, también disparó al mismo tiempo. Y un par de puños de hierro se estrellaron sin ceremonias contra Genichi. Ante los ataques de Sengoku y Karp, el rostro de Marco también cambió drásticamente, los ataques de estos dos monstruos no eran juguetones, apúrate. No hubo restricción, naturalmente huyó rápidamente, justo cuando Marco estaba a punto de tirar de Genichi para escapar, en ese momento, Genichi de repente puso una mano sobre el hombro de Marco, y una misteriosa sonrisa apareció en su rostro, ¡boom! Vi que bajo la mirada de todos, la onda de choque dorada se estrelló instantáneamente contra la mesa de ejecución, y la energía aterradora destruyó instantáneamente la mesa de ejecución, el sólido marco de acero, frente a la onda de choque de los estados en guerra, era como pozos de frijoles, y toda la parte superior de la mesa de ejecución desapareció en un instante bajo la onda de choque lanzada por los estados combatientes. Después de lanzar este golpe, no había alegría en el rostro de Sengoku, porque justo ahora, su apariencia dominante volvió a perder su objetivo, e incluso Marco no lo capturó. Enterrar. Vi que en el campo de batalla en ese momento, con un destello azul reapareciendo, las figuras de Genichi y Marco aparecieron extrañamente en el centro del grupo de piratas de Barba Blanca, y el rostro de Marco aún mantenía la mirada de horror en su rostro cuando casi fue golpeado por la onda de choque de los estados combatientes en este momento. ¿Cuál es la situación? ¿Qué diablos está pasando aquí? Al mirar su yo intacto y la mesa de ejecución que se había derrumbado en la distancia, Marco en ese momento era como un fantasma. Ya que te rescaté. Lleva al resto de la gente, retírate. Tan pronto como dijo la fuente, Marco en este momento también miró hacia los miembros del grupo pirata de Barba Blanca en el campo de batalla, y vio que el grupo blanco actual, cada uno de ellos quedó marcado y muchos hermanos cayeron aquí para siempre. Y, no muy lejos, el de Barba Blanca que aún permanece en el campo de batalla. Entiendo. Aunque Barba Blanca murió después de luchar contra Genichi, ninguno de los miembros de los piratas de Barba Blanca dijo nada, porque fue elección de papá, y Genichi cumplió su promesa y rescató a Marco, todos. Retírate. Con solo escuchar la orden de Marco, todos los miembros del regimiento blanco dejaron a un lado a la armada en guerra y comenzaron a retirarse rápidamente, mientras Marco, Jos y los demás levantaban el cuerpo de Barba Blanca juntos, ¿cómo podría el cuerpo de papá quedarse aquí? Lleva a papá a casa. Lleva a papá a casa. Durante un tiempo, todos los miembros del grupo blanco escoltaron a Marco y a los demás capitanes, protegiendo el cuerpo de Barba Blanca y retirándose. Pero, ¿cómo puede la marina en este momento soltar fácilmente al grupo de piratas de Barba Blanca? Al ver que Barba Blanca está muerta, queda un grupo de restos, aunque Marco fue rescatado, pero ¿y qué, sin Barba Blanca, el de Barba Blanca? El grupo pirata de Marco y otros es un tigre desdentado, ¿cómo puede la marina dejar pasar esta oportunidad de vencer al perro de agua que cabe? Corre. No los dejes correr. Échame el agua. Aniquilación total de los piratas de Barba Blanca. Matarlos a todos. Durante un tiempo, todas las armadas se apresuraron nuevamente y fue simplemente imposible evacuar de manera segura el cuartel general naval. Y en este momento, la hermana Zhou también llegó rápidamente al lado de Yuanji, mirando a Yuanji frente a ella, la hermana Zhou de repente se sintió familiar y extraña, en este momento, había innumerables preguntas en su corazón que quería hacer, pero no lo hizo. No sabía hablar, solo podía mirar a Yuanji frente a ella atónita, y permaneció en silencio durante mucho tiempo. ¿Eh? Originalmente preparado para cubrir al grupo de piratas de Barba Blanca, al ver a la hermana Zhou a su lado, Genichi no pudo evitar detenerse, pero entendió en su corazón que porque la hermana Zhou se veía así era completamente causada por la habilidad de la tercera plantilla que acababa de mostrar. Para esta pregunta, Genichi de repente se rió, mirando juguetonamente hacia la hermana Zhou a un lado, mirando a Genichi quien de repente se rió, antes de que la hermana Zhou entendiera lo que estaba pasando, Genichi habló de repente. Extraño incluso sin cambios. ¿Los símbolos miran los cuadrantes? Al escuchar las palabras de Yuanji, la hermana Zhou también respondió inconscientemente. Cuando la hermana Zhou reaccionó, instantáneamente abrió mucho los ojos y miró hacia Yuanji, en este momento, toda la persona de la hermana Zhou estaba confundida, este mantra, esto no es algo en el mundo real. Incluso los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo estaban confundidos en este momento. ¿Cuál es la situación en el ritmo? La impar uniformidad no cambia. Los símbolos miran los cuadrantes. Compañero. Groby. Genichi también es un cruzado. No, no, no. El eslogan del crucer tiene razón. En este momento, todos quedaron atónitos, quien hubiera pensado que Genichi también era un travesador. Y en este momento, en el mundo real, la sala de transmisión en vivo de la importante búsqueda, la hermana Zhou, una vez más apareció en los titulares de la primera plana. Choque. También hay una persona que viaja al mundo pirata. Dos cruces. ¿Qué le pasa a este mundo? Dos cruces aparecieron al mismo tiempo. En un instante, confiando en varios titulares, más y más personas ingresaron a la sala de transmisión en vivo de la hermana Zhou, y no todos esperaban que, además de la hermana Zhou, también hubiera un travesador. ¿Cuál es la situación? Además de la hermana Zhou, ¿también hay un atravesador? No, no, ¿quién más es el atravesador? Obediente, envidíame hasta la muerte, ¿por qué pueden cruzarse todos? Yo también quiero cruzar. Inumerables personas lanzaron un bombardeo frenético, toda la sala de transmisión en vivo estaba cubierta por el bombardeo, mirando a estos recién llegados, que habían estado en cuclillas en la sala de transmisión en vivo. Los amigos del agua también dijeron pacientemente el asunto de Yuanji, mirando a Yuanji de pie con la hermana Zhou. En la imagen, un hombre guapo y hermosas combinaciones, y todos se cruzan, en un instante, todos parecían ser como un limón, y el aire se llenó instantáneamente con un fuerte olor agrio. ¿Por qué? Porque pueden cruzarse los dos. ¡Wow, yo también quiero cruzar! Envidia. Celos. Lo odio. Inumerables bombardeos de envidia llenaron instantáneamente toda la sala de transmisión en vivo, y en este momento, la hermana Zhou no había reaccionado, como podría no haber imaginado que la fuente frente a ella habría un travesero, tú, tú, tú. ¿Cómo pudiste ser un traidor también? No me vas a mentir, ¿verdad? Mirando a Yuanji frente a él, la hermana Zhou nunca pudo dejar de creerlo, y en este momento, Yuanji, al ver que la hermana Zhou todavía no lo creía, simplemente no podía fingir, y el enfrentamiento. E inmediatamente, ante la mirada atónita de la hermana Zhou, toda la persona de repente se dio la vuelta y ató lentamente al caballo, y sus hombros se encogían constantemente de hombros. Y abajo. En este momento, fue como si una pieza musical sonara en la mente de la hermana Zhou, mentiroso ritmo. Pequeña mancha solar, eh. No se pueden comer tortas de aceite. En este momento, la hermana Zhou le creyó completamente a Yuanji, e incluso los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo quedaron atónitos, buen chico, quien hubiera pensado que Yuanji bailaría directamente el baile de la marca Kul Kwan para demostrar su identidad como travesero. Buen amigo, Genichi no solo es un viajero, sino también una pequeña mancha solar. Pequeña mancha solar. Se está escapando del pie. Ja 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 ja, feliz. No esperaba que nuestro hermano ya hubiera prendido fuego al mundo pirata. Está bien, te lo explicaré cuando regrese. Ahora no es el momento de charlar. Al ver que Sengoku y Karp estaban mirando a un lado, Genichi no se atrevió a hacer descuidado, y después de abrir a la hermana Zhou, sus ojos instantáneamente miraron hacia Marco y los demás que se retiraban a un lado. Solo para ver que bajo el cerco y la represión de la marina, el grupo pirata de Barba Blanca estaba luchando por mantenerse en ese momento. Ja 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 ja. Los piratas de Barba Blanca deben ser eliminados aquí hoy. Es la marina la que gana. La justicia triunfa. Con un eslogan, la marina lanzó otro ataque, y en el equipo naval, Doflamingo y Big Bear y otros siete mares marciales, también comenzaron a ejercer su fuerza. Después de todo, ahora que Marco ha sido rescatado, los dos monstruos de los estados en guerra y Karp lo están mirando, y si no hablas en serio en este momento, me temo que realmente tendrás que encontrarlos para ajustar cuentas en ese momento. Fufur, el más fuerte del mundo, es realmente volviéndose cada vez más interesante, mirando a Genichi, que aún no ha hecho un movimiento no muy lejos, aunque a Doflamingo. No le importa, pero su corazón está lleno de celos, después de la guerra, el grupo pirata de novias tontas definitivamente encontrará a ellos mismos, y deben hacer planes con anticipación. Con la incorporación de Kiwai, los miembros restantes del grupo blanco murieron y resultaron aún más heridos, abominable. La marina presionó demasiado. La gente detrás del palacio no puede sostenerlo en absoluto. ¿Qué hacer? Al ver que la marina presionaba cada vez más fuerte, Joss y los demás también miraron a Marco junto a él con cara difícil, y ahora que su padre murió en la batalla, Marco es la columna vertebral del regimiento blanco. Y el lugar detrás del templo todavía está en el mar. Justo cuando Marco estaba ansioso, un destello azul floreció en el campo de batalla nuevamente, Lo siento, Marina. Este camino no funciona. Vi la figura de Genichi aparecer repentinamente detrás del regimiento blanco, deteniendo a todas las armadas que lo perseguían. Mirando a Genichi que se puso de pie nuevamente, Marco y los demás también miraron a Genichi con ojos complicados, originalmente la otra parte prometió. Su padre de rescatarlo ha cumplido su promesa, y ahora en realidad ayudó a detener a la marina, mirando la espalda de Genichi, todos también están mezclados en sus corazones, obviamente papá murió peleando con la otra parte, pero ahora no es el momento de pensar en estos problemas, debes traer de vuelta el cuerpo de papá, todos ellos. Acelera la retirada. Con la orden de Marco, el regimiento blanco aceleró una vez más el ritmo de la retirada, y la fuente que bloqueaba frente a la marina, se convirtió en el objetivo de todos en un instante, oye, oye, no hay nada que hacer con tu tonta novia pirata, aquí. Atrévete a detenerte frente a la marina. Veo que realmente no le tienes miedo a la muerte. No sean piratas demasiado arrogantes. Mirando a Genichi frente a él, todas las armadas también miraron a Genichi. Cruelmente, pero debido a la fuerza de Genichi, ninguna de las armadas se atrevió a tomar la iniciativa, justo cuando nadie en la marina dio un paso adelante, los viejos vicealmirantes como las ardillas no pudieron soportarlo, la última vez fueron segundos, esta venganza aún no ha sido pagada. Piratas demasiado arrogantes. Morir. Vi que con la explosión de la bebida, la ardilla tomó la iniciativa y corrió hacia la fuente, y junto a ella, Burning Mountain, Ghost Spider, Stoloville, Dalmecia. Los tenientes generales también corrieron tras ellos. Frente a un grupo de tenientes generales, Genichi, que está al frente, también tiene la capacidad de mostrar el nuevo modelo. Gritar. Eh. Antes de que la ardilla corriera hacia Genichi, con un destello azul, la figura de Genichi desapareció instantáneamente en su lugar, al ver que el color dominante no podía capturar la figura de Genichi en absoluto, ardilla. Ten cuidado. Maldita sea. Apártese del camino. Justo cuando la ardilla todavía estaba buscando la figura de Genichi, se escuchó un grito apresurado detrás de él, y cuando la ardilla miró hacia atrás, vio que Genichi no sabía cuando había aparecido detrás de él, y puso una mano en su cintura. Tira del cuchillo puff. La luz azul y alo de la espada floreció en el campo de batalla nuevamente, pero en este momento, la ardilla solo escuchó los gritos enojados de sus antiguos compañeros detrás de él. Ardilla. Malditos piratas. Maldita sea. Abominable matenlo. Vamos juntos. Al escuchar el sonido desde atrás, la ardilla quiso darse la vuelta para comprobarlo, pero de repente descubrió que no podía moverse, y sus ojos seguían cayendo hacia abajo, y finalmente solo vio a Genichi detrás de él desapareciendo en su lugar con un destello azul. Vio que, como vicealmirante veterano de la armada, Genichi cortó a la ardilla con un solo golpe, y al ver la trágica muerte de la ardilla, la araña fantasma y otros instantáneamente se enfurecieron, pero en ese momento, Genichi estaba ya lleno de potencia de fuego. Pof. Pof. Un destello azul instantáneamente floreció en el campo de batalla, y con cada aparición de Genichi, un teniente general resultó gravemente herido y cayó al suelo, y ninguno de los tenientes generales veteranos era de Genichi. Enemigo. El esquivo destello azul asustó a la armada que aún no se había apresurado. ¿Qué es eso? Es demasiado fuerte, no somos oponentes en absoluto. Correr así también es una vida, ¿verdad? Los tenientes generales no son oponentes, ¿qué podemos hacer si subimos? En este momento, la armada a su alrededor se había retirado, y todos estaban asustados por la extraña habilidad de Genichi, y entre la multitud naval, Kevi, quien todavía era aceptado como discípulo por Carp, observó a los colegas alrededor de Genichi que mataron a todos los bandos morir en el campo de batalla uno por uno, y en la distancia. ¿Por qué pelear? Ellos, también tienen familiares esperando a que regresen. Al mirar la escena frente a él, innumerables gritos llenaron la mente de Kevi, estas voces hicieron que Kevi instantáneamente colapsara y se arrodillara en el suelo y llorara más largamente, y esta vez no había ver o me ver para consolarlo, pero una figura corpulenta de repente llegó al lado de Kevi. Kevi, porque todo es por la justicia. Levántate. Este es tu deber como soldado. Al escuchar esta voz familiar, Kevi no pudo evitar levantar lentamente la cabeza, la persona que vino fue Kapu quien corrió desde la dirección de la mesa de ejecución, originalmente Carp quería detenerlo, pero la velocidad de Genichi era demasiado rápida, tan rápida que Kapu se sorprendió en su corazón, y no hubo tiempo para detener todo esto, solo pudo ver a la ardilla morir trágicamente, y un teniente general tras otro, Genichi resultó gravemente herido o murió trágicamente. Esta vez, la ira de Kapu también ha alcanzado su punto máximo. Mirando al teniente general Kapu que se apresuró a entrar, Kevi gradualmente calmó su corazón de colapso. Teniente general Kapu. Recuerde a Kirby. Eres la marina. Deber de la marina. Es para capturar a estos piratas. Recuerde a Kirby. Tú eres la armada. El deber de la armada. Es capturar a estos piratas. Vi eso con Karp diciendo, Kevi en ese momento no pudo evitar mirar el uniforme naval que llevaba, y en ese momento Kevi recordó que él era una armada, era una armada para capturar a estos piratas, y solo pensó en escapar y pensar en detener esta guerra. Una sensación de vergüenza surgió instantáneamente en su corazón, y sin esperar a que Kevi hablara, Karp ya había llegado al frente del equipo, teniente general Karp. Genial. Es el teniente general Karp. Mirando al vicealmirante Karp que apareció en el frente, la armada que originalmente todavía tenía miedo y miedo levantó instantáneamente la moral, esta es la fuerza de Karp, no mires la edad, pero mientras Karp esté allí, inconscientemente hará que la gente se sienta cómoda. Vaya, no fuiste demasiado lejos. Mirando a la marina que viajó hasta tierra, entre los cuales había muchos vicealmirantes veteranos, lo que hizo que Karp la más enojada fue la ardilla que fue detenida y aislada, en ese momento, Karp ya no pudo reprimir la ira en su corazón y miró a Genichi con crueldad. Y la marina se apresuró no solo a Karp solo, pronto Sengoku lo siguió de cerca al frente de equipo, solo para ver que después de que llegaron los estados en guerra, Karp y Sengoku, dos personas, arrojaron directamente la capa azul marino que llevaban allí. El elegante traje interior se filtró, y en ese momento, los dos parecieron regresar a su juventud, de regreso. Al momento en que pelearon juntos, salvas a los heridos. Él nos lo entregó. Al ver que la armada que fue abatida por Genichi puede estar en peligro si no es tratada a tiempo, Sengoku y Karp ya no postergaban las cosas, y después de dar rápidamente la orden, corrieron hacia Genichi, enfrentando a los Karp dos, Genichi no se atrevió a hacer descuidado, solo para ver a Karp dar un paso brusco, y la figura apareció instantáneamente frente a Genichi, el Navi Six es como beber agua para Karp, ya se ha convertido en el instinto físico de Karp, un par de puños de hierro se lanzaron instantáneamente hacia Genichi, y había una tercera plantilla, Genichi, naturalmente, no puede ser estúpido y aturdido para enfrentarse cara a cara con Karp. Tiene la capacidad de no ser un mazo, pero también puede mejorar el dominio de la tercera plantilla, desbloquear la cuarta plantilla lo antes posible, por qué no, con un destello de destello azul, donde está Genichi frente a Karp. Al ver esta escena, el rostro de Karp se volvió cada vez más difícil de ver, debajo de la mesa de ejecución, Karp detectó la dificultad de esta habilidad, no esperaba que fuera tan aterradora, pero puede desaparecer directamente en un instante, no solo personas, incluso el aliento desapareció en su lugar. Sengoku. La habilidad de este niño es demasiado complicada. Cuidado. En ese momento, Karp también entendió que si no quería descubrir la debilidad de la habilidad de Genichi, tenía miedo de que no pudiera tocar a Genichi ni una vez. Los estados en guerra del lado también asintieron cuando escucharon esto, y toda la persona se convirtió nuevamente en un Buda dorado, y los estados en guerra que se convirtieron en un gran Buda también tenían un rango de ataque mucho mayor en este momento. Pronto, Sengoku vio a Genichi al otro lado. En el momento de descubrir a Genichi, Sengoku golpeó su palma sin la menor vacilación. Onda de choque. Auge. La onda de choque dorada cayó instantáneamente sobre la posición donde acababa de aparecer Genichi, y bajo el aterrador bombardeo de energía, el precario cuartel general naval que ya había sido sacudido por barba blanca volvió a temblar. A medida que la onda de choque se disipaba lentamente, un enorme barranco en el suelo apareció frente a los ojos de todos, pero no había ninguna figura de Genichi adentro, al ver esta escena, aunque los estados en guerra sabían en sus corazones que este ataque en ese momento no podía golpear a Genichi. Pero todavía no pudieron evitar mostrarse un poco reacios, y en este momento, Carve de repente notó que cada vez que Genichi desaparecía, dejaría una marca especial en el suelo, Sengoku. Atacó una vez. Al descubrir esta característica, Carve gritó apresuradamente los resultados de la batalla en el costado, y este último también lo escuchó sin ceremonias, y una vez más se estrelló contra la onda de choque de la fuente que apareció en el otro lado. Cuando la figura de Genichi volvió a desaparecer en su lugar, los ojos de Carve también se iluminaron. Así es. Son esas marcas especiales. Usó esas marcas para completar la teletransportación. Al escuchar el descubrimiento de Carve, la mirada de Senkoku también se posó en las marcas especiales en el suelo. Con este descubrimiento, mientras mantengas un ojo en todas las marcas en el suelo al mismo tiempo al atacar, siempre habrá una marca que será la ubicación de Genichi. Pero al mirar las marcas del dios del trueno volador en el suelo, cuando los estados en guerra estaban preocupados, una tras otra figuras abandonaron el equipo. Estos lugares me los entregan, Teniente General Carve. Y yo. Yo también iré. Vi que Hion y otros también corrieron desde atrás, porque algunos lugares necesitaban protección, por lo que al principio Hion y otros estaban dispuestos a proteger la tarea, pero Hion y otros transfirieron directamente a todos los que necesitaban protección durante este tiempo, y luego se apresuraron a regresar. Al campo de batalla. Incluso la grúa como oficial de estado mayor se unió al campo de batalla, pero en el momento en que apareció la grúa, Doflamingo desapareció. Con el apoyo de Hion y los demás, Senkoku y Carpa atacaron a Genichi nuevamente, y en ese momento, los dos estaban aún más confiados, como si ya se hubieran comido a Genichi. Mirando a las dos personas frente a él, Genichi lentamente sacó los cuchillos dobles en su cintura, y de repente apareció un dragón de agua en la espada de Genichi, ¿realmente no crees que necesito esa marca para usar mis habilidades, verdad? Vi que mientras las palabras de Genichi caían, la figura se convirtió nuevamente en un destello azul y desapareció en su lugar, pero esta vez la figura de Genichi no apareció en ningún lugar grabado con la marca, ¿cómo es eso posible? Ups. Al ver que Genichi no confiaba en esas marcas para completar la teletransportación, Senkoku y Carp también entraron en pánico al instante, y la figura de Genichi apareció extrañamente detrás de Senkoku y Carp en este momento, mirando a Genichi detrás de él, Senkoku rápidamente quiso darse la vuelta, justo cuando Senkoku se giró. Sus pies parecían estar atados por algo. Eh. No sabía a qué hora, un chorro de agua apareció bajo mis pies, y este flujo de agua parecía tener vida aprisionada firmemente en las piernas de los estados en guerra, provocando que los estados en guerra no pudieran completar el giro. Es tan relajante. Cuando cayó la fuerza del mariscal de la marina a tal punto. Al escuchar la burla de Genichi, Senkoku también tiene una línea negra en su rostro, solo quería liberarse, pero la figura de Genichi instantáneamente llegó al frente de Senkoku. En este momento, Senkoku de repente descubrió que parecía haber caído en un espacio especial. Todo todo estaba completamente oscuro, lo único que podía ver frente a él era Genichi, que ya había adoptado una pose de tirar de un cuchillo. En este momento, el corazón de Senkoku se apretó instantáneamente, sin esperar a que los estados en guerra reaccionaran. La cintura de Genichi Wanzi Senkoku llegó instantáneamente fuera de la funda, y un corte fue dirigido directamente al cuello de los estados en guerra y cortado. El flujo de agua unido a la hoja azul ya lo agrega un poco de elegancia a este cuchillo, pero esta escena le parece a los estados en guerra donde todavía hay etéreo, esta es simplemente su propia vida. Si me golpean este cuchillo, me temo que el agua me cortará en el acto. Al ver que este cuchillo estaba a punto de caer sobre su cuello, los estados combatientes apresuradamente instaron a su habilidad de fruta, y el Buda dorado estalló con una fuerte luz dorada nuevamente, y el cuello del Gran Buda estaba completamente negro en ese momento, y en los estados en guerra a toda prisa, se cubrieron directamente el cuello con el color armado dominante. Al mismo tiempo, los músculos del cuerpo comenzaron a acumularse, la habilidad de defensa más fuerte de la armada. Pedazos de hierro. Cuando el cuchillo de Genichi cayó sobre el cuello de Senkoku, solo escuchando una enorme campana sonar, la figura de Senkoku instantáneamente voló boca abajo, y en ese momento, Genichi de 4, 7, incluso enfundó la secta auténtica Kansai directamente, mirando su mano entumecida y sorprendida. Buen chico, directamente el Gran Buda estableció el color armado, además del bloque de hierro con la habilidad de defensa más fuerte. La defensa está directamente llena. Senkoku. Está bien. Y en este momento, Karp no ha reaccionado, el cuchillo que Genichi acaba de darle es algo instantáneo a los ojos de los demás, pero a los ojos de los estados combatientes, es como un año, afortunadamente, este cuchillo es el siguiente, es decir. El cuello se sorprende, al escuchar la ansiosa pregunta de Karp, los estados en guerra también se levantaron rápidamente del suelo, justo cuando los estados en guerra querían responder, el cuello de repente sintió que algo fluía. Eh. Vi una pequeña herida rebosante de sangre, pero afortunadamente no era muy profunda, aún así, Senkoku miró hacia Genichi con cara de shock, sus propias defensas estaban llenas, pero no esperaba que el cuchillo de ahora todavía rompiera sus defensas. Justo cuando la atención de todos se centraba en Genichi, boom. De repente se produjo una explosión asombrosa desde la dirección donde Marco y los demás evacuaron. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Parece ser la dirección de los piratas de barba blanca evacuados. Al escuchar este fuerte ruido, todos en el campo de batalla miraron en la dirección de la retirada de los piratas de barba blanca en la distancia, y vieron que había una ráfaga de humo elevándose desde el lugar donde originalmente estaban atracados los tres Moby Dick, y dos de los tres barcos Moby Dick habían sido destruidos y el humo se elevaba de los dos Moby Dick destruidos. En este momento, no todos han reaccionado a lo sucedido, porque toda la armada es arrastrada por el grupo pirata de la novia muda, y no hay armada para perseguir a los restos del grupo pirata de barba blanca que evacuó. ¿Qué pasa con esta repentina explosión? Ejem. Salva a la gente rápidamente. Maldita sea. ¿Quién diablos? Apúrate, apúrate. Apaga el fuego. Mientras todos en el barco restante reaccionaban, Marco también hizo señas apresuradamente a la gente para que comenzaran a rescatar a los compañeros de los otros dos barcos, mientras Hoss y otros se quedaban para proteger el cuerpo del de barba blanca. Papá para evitar cualquier accidente, ahora todo lo que tienen que hacer es enviar el cuerpo del padre de regreso a su ciudad natal intacto. Justo cuando Marco llevó a todos a luchar para rescatar, una enorme balsa cruzó el mar, bloqueando instantáneamente la ruta de evacuación de barba blanca. Grupo pirata. Ladrón jajajaja. ¿Por qué tienes tanta prisa? La Oksu aún no ha hecho ningún movimiento. Con una carcajada que todos en el grupo de piratas de barba blanca no pudieron olvidar, Marco y los demás cambiaron instantáneamente sus expresiones, y todos miraron en la dirección de la boca del mar en estado de shock, y las personas que vinieron fueron barba negra. Pandilla que había sido arrastrada desde la prisión submarina Impelton a la tripulación. Al mirar la barba negra que apareció, todos los miembros del grupo pirata de barba blanca se emocionaron instantáneamente, la ira en los ojos de todos era como sustancia, si la mirada pudiera matar, la barba negra actual ha sido asesinada miles de veces, y no es así. Solo una forma de morir. Es Tiki, el bastardo. Malditos chicos. Si no fuera por ti, el capitán Marco no habría sido atrapado. Papá tampoco morirá. Y tú, basura que mata a sus compañeros por culpa de la fruta del diablo. No te dejaremos ir. Corre hacia la muerte, Tiki. Al ver que el culpable de todo apareció frente a él, los miembros del grupo pirata de barba blanca no pudieron soportarlo en ese momento, mientras gritaban y regañaban constantemente, corrieron hacia barba negra al unísono. En ese momento, Marco y los demás frente a él parecían payasos a los ojos de barba negra. Ladrón jajajaja. A ti. Lao Tzu tiene cosas más importantes que hacer. La primera vez que apareció en el cuartel general de la armada, barba negra ya había puesto sus ojos en el cuerpo de barba blanca colocado en el Moby Dick, pero no esperaba que barba blanca estuviera muerto, pero esto no es importante, solo salva el suyo. Manos. Ahora solo falta el cadáver de la barba blanca. Mientras barba negra hablaba, Badgers y los demás a un lado inmediatamente asintieron con entusiasmo. Finalmente es hora de hacer un gran trabajo. Jajajaja, déjanoslo tranquilos. Capitán, puedes hacer lo que quieras. Al mirar a los miembros del grupo blanco que corrían frente a ellos, Badgers y los demás de repente mostraron una sonrisa cruel en sus rostros y no pusieron a estos miembros del grupo blanco en sus ojos en absoluto. Tan pronto como las palabras de Badgers cayeron, Juno Iru tomó la iniciativa en el ataque. Maricón. Vi la luz escarlata de la espada alejarse y todos los miembros del regimiento blanco que estaban frente a Juno Iru cayeron al suelo. Mirando la sangre en un lugar, en este momento, los ojos de Juno Iru estaban llenos de una luz sedienta de sangre, mientras Iru tragaba la sangre de la hoja de la espada en su boca, en este momento, Iru ya no podía controlar sus deseos, mirando a los asustados miembros del grupo blanco frente a él, la figura de Iru instantáneamente se precipitó hacia la multitud, innumerables flores de sangre salpicaron a la multitud, y el rey malvado y otros también tomaron medidas, después de tantos años en la prisión submarina, ahora finalmente se libera, naturalmente para liberar la ira en su corazón. Cuando el rey malvado agarró a un miembro del grupo blanco con ambas manos, mirando las miradas aterrorizadas de los dos, el rey malvado de repente sonrió y luego sus manos golpearon con fuerza. Y los dos eran como pequeños kunci en manos del rey malvado, boom, pof. Vi que el rey malvado agarró las cabezas de los dos y las golpeó entre sí, y las dos grandes revelaciones fueron exprimidas instantáneamente, la sangre salpicó el suelo e incluso el rey malvado fue salpicado de sangre, pero en este momento, el malvado al rey no le importó, pero se emocionó cada vez más. El cazador de Xuan Ye al lado estaba lleno de disgusto en su rostro. Ya es suficiente, rey malvado. Ya es bastante triste salir sin ropa hermosa para usar. Es asqueroso incluso tener sangre salpicada en tu camiseta ahora. Al escuchar las palabras de Caterina de Pon, el malvado rey sonrió. Obviamente no escuchó las palabras de Caterina de Pen, pero en ese momento, Caterina de Pen de repente miró al grupo blanco que se retiraba, conocido como la bruja de hielo Aydive, mirando el hermoso rostro de Aydive, el rostro de Caterina de Pon. Estaba lleno de agradecimiento. Qué linda belleza. Solo trae esta cabeza como la primera colección de la anciana después de que salga de prisión en ese momento, Caterina de Pen ya no pudo controlar su corazón y caminó directamente hacia la bruja de hielo que estaba peleando, mirando al objetivo de Caterina de Pen, el rey malvado también lanzó una mirada de lástima hacia Aydive, y otros también se unieron al campo de batalla, Rafite y otros siguieron a barba negra y continuaron avanzando hacia Moby Dick, Capitán Marco. No puedo. Parar. Monstruo. Son todos un montón de monstruos. Maldita sea, este tipo que Tichi golpeó. SHH. HH. Antes de que terminara el informe, toda la persona del pirata que informó salió volando boca abajo, y el grupo de barba negra también apareció en la cubierta del Moby Dick, mirando el cadáver de barba blanca que yacía en la distancia, barba negra en ese momento ya no podía ocultar su emoción interior, ladrón jajajaja. Mátalos a todos. No dejes que la gente me moleste. Vi que mientras barba negra lo decía, toda la persona caminó con avidez hacia el cadáver de barba blanca en la cubierta, y barba negra solo tenía el cadáver de barba negra en sus ojos en esta vez, e inmediatamente, pudo obtener de inmediato la habilidad con la que soñaba. En cuanto al enojado Marco y los demás al lado, barba negra no se lo puso en los ojos en absoluto, Tichi. ¿Qué quieres hacer? Al ver que barba negra realmente quería tener la idea de golpear el cuerpo de su padre, la ira de Marco y otros en el lado también se encendió por completo, y se agregaron nuevas disputas y viejas cuentas. Lo siento no puedo dejar que molestes al capitán. Después de todo, también queremos mira si lo que dijo el capitán sobre el futuro es cierto. Antes de que Marco y otros corrieran hacia la barba negra 453, Rafaita y otros tomaron la iniciativa para ponerse de pie, y pronto Juno Hiru y otros también se apresuraron y miraron la barba negra. Caminando hacia el cuerpo de barba blanca, Juno Hiru y otros también estaban muy conscientes de detenerse frente a Marco y los demás, y ahora también quieren ver si el futuro que dijo barba negra es cierto. Estas personas rebeldes que escaparon de la gran prisión submarina definitivamente se alejarían sin ceremonias. Después de todo, pueden unirse a los piratas de barba negra para ver si lo que dijo barba negra es cierto. Estaba Juno Hiru y otros para detenerse, barba negra pronto se acercó al muerto barba blanca, mirando al barba blanca frente a él, pero los ojos de barba negra brillaron con un color inexplicable, después de todo, también lo llamaron papá durante tantos años, pero pronto, barba negra sacó una enorme cortina negra de sus brazos, ladrón jajajaja. Papá, aunque estás muerto, pero aún puedes contribuir con tu hijo. Después de todo, yo también soy tu hijo Wei. Mientras barba negra hablaba, era completamente imposible ocultar la emoción en su corazón en este momento, y pronto barba negra cubrió el cuerpo de barba blanca con una cortina negra, y el propio barba negra rápidamente se metió en la cortina negra y no sabían que estaba jugando. Maldita sea. Papá. Tichi, bastardo. Al ver que Tichi no sabía qué hacer con el cuerpo de su padre, Marco también estaba muy ansioso, pero frente a Juno Hiru y otros, en un corto periodo de tiempo, Marco y los demás no pudieron abrirse paso en absoluto, y solo pudieron mirar a barba negra en la cortina negra y no sabían qué hacer con el cuerpo de su padre. Y el movimiento en el Moby Dick pronto fue detectado por la Marina, Mariscal de los Estados Combatientes. Es barba negra.